Sábado con Andrés Porque hoy es Sábado con Andrés Sábado con Andrés Diez, ya llegó Nueve, el show estelar de toda la familia Prepárate, seis, vívelo Cinco, disfrútalo Cuatro, tres, dos, uno Comienza Sábado con Andrés Señoras y señores Bienvenidos Sábado con Andrés Porque hoy es Sábado con Andrés Será un día tan sensacional Pues viviremos emociones increíbles Será un Sábado este tal día Porque hoy Porque hoy Porque hoy Porque hoy es Sábado con Andrés Porque hoy es Sábado Porque hoy es Sábado con Andrés Bienvenidos a Todo en Perú Sábado con Andrés Nuevamente Sábado con Andrés 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 Permitirme ingresar a sus hogares. Les prometo un programa de cuatro horas espectaculares. Vienen desde Los Ángeles nuevamente mis hijas. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vienen! Las hemos visto prepararse, ¿ah? Así es, Raúl. Se han preparado mejor. No sé si la han visto. Se han preparado mejor, papito. Te prometo prepararte un mejor arroz. Es que, ustedes han visto que mis hijas... La vez pasada les salió un arroz con leche increíble. O sea, el arroz del almuerzo les salió arroz con leche. Masacotudo, horrible. Pobrecitas. Y ahora han colgado en sus redes aprendiendo su arrocito, sus cosas. Y, este, vamos a ver. Las vamos a sorprender de nuevo, ¿no? Para ver si nos puede preparar algo de repente... Como no hayan aprendido nada, las voto de nuevo. ¡Renato Rossini aquí en Sábados con Andrés! ¡Hoy estaremos con Renato Rossini! ¡Así que no se lo pierdas más adelante! Hoy recibimos a un congresista del primer nivel. Ustedes saben que el congreso siempre está a menos. Pero este es un congresista cual admiramos, apostamos en este programa por él. Y hoy nos trae una noticia. Alfredo Azurín. ¿Recuerdan Alerta Aeropuerto? ¡Claro! El que incautaba la droga. ¡Él viene! ¡Alfredo Azurín, el congresista! ¡Y sí, dale, dale, dale! ¡Alfredo Azurín! ¡Ya está aquí el doctor Manuel Posadas! Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, como siempre. Mi hermano gemelo. Ahí estamos con el look. Mi hermano gemelo igualito, ¿no? El look de la barbita. Solo me falta tu yate para parecerte a ti. ¿Dónde está nuestro paciente? Tenemos a nuestro paciente, Constanza. Adelante. ¿Cómo estás, Constanza? Al medio. Por favor, una sonrisa para el... ...lleno de alegría, de felicidad. Gracias, Andrés. Constanza, qué lindo. Miren lo que pasó con Constanza la semana pasada, aquí el sábado con Andrés. Adelante, Tey. No, naranja. ¿Naranja o blanco? ¿Tú decís? A ver, naranja. Hoy día ha sido escogida Constantina. Constanza. Ya te tocó. Constanza es elegida. Una sonrisa, Constanza. Pero sonríe bien. Ah, no, no hay ni uno. Ah, que no hay ni uno. Igualmente va a ser rehabilitada. Vas a volver a sonreír. Vas a volver a comer. Y en ese momento los dientes están garantizados. Y los dientes están realizados. Constanza, hasta el próximo sábado. Esta semana, Constanza llegó a la consulta con muchas ausencias de piezas. El maxilar superior solo contaba con dos piezas atrás que al final queríamos ver si las rehabilitábamos fijo o removible. Y abajo se presentó con unas piezas cariadas y segmentadas, fraccionadas, en muy pocas cantidades. Lo que hicimos en el tratamiento de nuestra paciente fue poner una prótesis superior removible sobre unas pequeñas piezas que hicieron las veces de guías. Por eso es que tiene una prótesis como si fuera una total, pero que tiene un eje de inserción, un eje para que entre y lo que hace es que tenga muchísima estabilidad. El resultado fue espectacular. Tiene dientes ahora, tiene una función masticatoria óptima y también se le devolvió la forma a la cara. Hoy día, Constanza puede sonreír y puede enfrentar esa nueva vida. Todo esto gracias a Sábado Juan Andrés. Brillante Manuel Posadas, ¿ah? ¡Qué espectacular! ¡Qué cambio! Hasta ahorita no acaba mi felicidad, mi alegría. Cuando llegaste a casa... Oh, es... ¿Estás soltera casada? Es viuda. Ah, viuda, ya, ya. Pero ahora puedes encontrar algo de repente. Ah, sí. Si no encuentras cualquier cosa, el doctor Manuel Posadas está libre, está libre. De repente. Bueno, pero lo importante es que estás feliz. Sí, estoy feliz. Gracias. Una sonrisa, por favor. Gracias. ¡Qué cambio de rostro, de vida! Oye, qué brillante lo que haces, Manuela. Mira, honestamente, tu corazón, gratuitamente cambiarle la vida a cada persona que viene a Sábado con Andrés, realmente es impactante. Es un placer. Es, eh... Gracias a Dios podemos darles eso. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? Su mano maravillosa del doctor. ¡No! No. Por favor. Por favor. No sean mal empezados. La mano es maravillosa del doctor. No te habrá agarrado una teta, ¿no? Como dices, como dice mi mano maravillosa. Mentira, mi doctor linda. Un aplauso para Constanza. Gracias por venir, Constanza. Ay, para mí. Un presente. Un presente. Mira, nos ha traído un presente acá. Contra la... Contra la envidia. Contra la envidia. Ah, mira. Qué lindo, qué lindo. Mira, contra el mal ojo y la envidia. Y el regalado es mejor. Sí, mira. Ah, sí. Yo que lo necesito tanto, cuánto me envidian acá. La mano poderosa de Cristo. Todo mi equipo de producción me envidia. Ah, sí, sí. Mi productor, mi productor me ha traído a Renato... Gracias, cargalo. Mi productor me ha traído a Renato Rossini para que me reemplace. Cuando te vas a... ¿Cómo se llaman estos? Cargalo. Es este... Guairuro. 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 Ese te va a acompañar, Andrés. Gracias. Gracias, yo lo necesito mucho. Gracias. 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 Felicidades. Gracias, mamacita. Gracias, Constanza. Qué lindo. Y ahora... Que me parezca sonreír, ¿no? Y ahora... Y ahora... ¿A quién lo llaman? Ah, no. Manuel. Ya la viste. Tú eres... Sí, 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 sí. Llámala, llámala, llámala. A ver... Belmita. Ahí está. Buenas. ¿Qué tal? ¿Tu nombre es Belmita? Sí, doctor. Bien, bien. ¿De qué parte eres mi vida, Belmita? Yo soy de Cañete. Cañete. Sí, doctorcito. ¿Y quieres que te cambie la vida el doctor Manuel Posada? Sí, por favor. Sí, pues mira una sonrisa, por favor. ¡Wow! Bueno, bueno. Vamos a hacer que vuelva a sonreír. Vas a volver a tener confianza. Vas a tener una sonrisa espectacular. Gracias, doctor. Gracias, Belmita. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias, Manuelito. Gracias, gracias. Muchas gracias. Continuamos el sábado con Andrés. Adelante, Raúl. Hola, mi amor. Gracias por venir a Sábados con Andrés. El día de hoy conoceremos la triste historia de Anabel. Ella tiene 28 años, madre de tres hijos. Esta semana, ella vive en las partes más altas del cerro de Huaycán. Es una casa que se está cayendo a pedazos. Sin agua, sin desagües, sin luz. Una pobreza extrema absoluta. Para la dificultad de esta mujer, la situación de esta familia, la menor de sus hijas, que está acá, Yamilet, que tiene un añito y medio, padece de epilepsia. Que es atraso del desarrollo de la hipotonía. La única manera de ganar algo de dinero para Anabel es vender gelatina de manera ambulatoria. Conozcamos la historia de esta mujer. Adelante, Dave. Hola, mi nombre es Anabel Ruth Moya Sánchez. Tengo 28 años. Yo vengo de Chanchamay. Mi vida no ha sido tan fácil porque a temprana edad yo aprendí a trabajar para ayudar a mi mamá. Mi mamá decidió mandarme aquí a Lima. Y yo me vine acá a Lima los 13 años. Las cuales yo trabajé en un restaurante, cama adentro. Y yo me levantaba a trabajar de las 5 de la mañana. Las cuales me pagaban 50 soles. Y ya cuando las navidades no estaba mi papá y yo me quedaba en Tarma, vivíamos en Tarma. Y siempre extrañaba eso. Esperaba la navidad, esperaba la navidad que llegara mi papá. Y no, no, no llegaba nunca. Nunca llegaba. Y siempre cada vez me ponía a llorar porque decía, ¿dónde está mi papito? Para yo poder pasar con él. Porque a mí me gustaba estar con él. Y ahora, a veces, en esta edad, necesito a mi papá. Necesito abrazarlo. Y no está. Ya no está. Y me vine a Lima a trabajar, ¿no? Yo trabajaba. También estudiaba. Y las cuales, cada vez que yo iba al colegio, ¿no? Formaba más amigos. Y en esta vida, no todos tenemos buenos amigos, ¿no? Y por falta de consejos, la señora no me decía nada. Me decía, ya, vete a estudiar. Y no me preguntaba, ¿no? En una de esas, nosotros salíamos a la fiesta. O sea, por las malas amistades. Y yo trabajaba. Ya, en una de esas fiestas, una noche tomé, pues, ¿no? Y no sé lo que pasó, pero lo único que... Cuando el día siguiente yo amanecí con un hombre, al pasar el tiempo, resulté embarazada. Ya, y yo le dije que él era su hijo, ¿no? Y él me dijo, no, ¿cómo va a ser mi hijo? ¿Acaso esto estaba sobria? Y en todo mi embarazo fue triste. No sabía cómo contarle a mi mamá que estaba embarazada. Y no se notaba bien arriba. Y de ahí al tiempo se enteró. Y a veces me arrepiento de haber tomado esas noches porque el futuro de mi hijo también hubiese sido distinto. Y conocí a mi actual pareja. Se llama Jean Eric. De las cuales tenemos dos hijas hermosas. Una que es luchadora. Mi primera... Mi segunda hijita se llama Estrella. Y la más bebé se llama Yamilet, ¿no? Yamilet y Estrella son nuestros motores y motivos para seguir adelante y seguir luchando por ellas. Estrella parece una niña mayor. En vez que tú le des un consejo, agarra y viene y te dice, mami, pero debes hacer esto. Mami, ¿por qué no te vas a vender y yo le cuido a mi hermana? No te preocupes, ella va a estar bien conmigo. Cuando Estrella llegó en un momento indicado, cuando estaba en un momento de soledad, tristezas, llegó y terminó mi vida, por eso se llama Estrella. Hola, me llamo Estrella. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años. Y yo antes estudiaba en la Santa Rosita uno y después se acabaron las clases y mi mamá ahora está vendiendo gelatina para que tenga más plata y para que mi hermanita se sienta bien. Y mi hermanita, yo también le quiero mucho, y a mi hermano también, y a mi mamá también, porque ella siempre me culina y a ella le quiero mucho. Y mi mamá siempre me ama. Por mientras mi mamá está vendiendo, yo le voy a cantar a mi hermanita su burrito sabanero. Con mi burrito sabanero, el camino de Blen, si me ven, si me ven, del camino de Blen. Y ella es mi mejor hermana de todo el mundo, y también mi hermano, y mi mamá es mi favorita de todo el mundo, y también mi papá. Yamilet, pues que es mi tercera hija, ¿no? Yo tuve un embarazo normal, el parto fue normal. Tenía 28 días, Yamilet, de las cuales llevé a mi pequeña Estrella al jardín. Regresé con la bebé, la puse en la cama. Escucho un grito horrible, ¿no? ¡Guau! ¡Qué grita, sí! Y era Yamilet, me fui corriendo a verla, la cargué, y la iba cargando, y veía que sus ojitos se cerraban, y colgó la cabeza, ¿no? Y en tales cuales yo empiezo a gritar, ¿no? Y salen mis vecinos, mis vecinas. La llevé al hospital. El doctor me dijo, este, pero no tiene fiebre. Pero está convulsionando, doctor. Ya, que esperar a que convulsione entonces otra vez. Convulsionó en el hospital, la pusieron un yacepán. En cinco convulsiones me dijeron, ¿sabes qué, señora? No vamos a solucionar esto aquí. Este, lo único que te puedo recomendar es que firmes tu alta voluntaria y te la lleves al niño con taxi ahorita, ahorita, ahorita. Este, con el yacepán, sobraba y llegas, ¿no? Agarré a Yamilet, las cuales llegué al hospital del niño, ¿no? Este, fue su sexta convulsión y ya no, ya no, ya no se estaba, ¿no? Agarraron, la examinaron. Yamilet estuvo internada muchos días. Este, el doctor le hicieron un electroceleograma, creo que se llama, donde sale la epilepsia. Me dijeron, este, señora, vas a tomar este medicamento, ya. Tú puedes irse a su casa. Me fui a mi casa, me vine acá. Pasaron cinco días. Las convulsiones fueron más fuertes. Ya no eran tres minutos, sino eran seis minutos las convulsiones. Le hicieron tomografías, le volvieron a hacer otro, y le dieron otro medicamento más, más fuerte, las cuales la dormía. No, este, si me hubiesen dicho en ese momento que la bebé tenía hipotonía, yo pues la hubiera tratado desde bebé, ¿no? Yo la traté a Yamilet casi de un año ya. Le detectaron los ojos, ¿no? Ahí está, Yamilet no ve bien. Si te ve, te ve con luces. El día 19 de diciembre, Yamilet convulsió una hora. Y el doctor vio en ella algo sospechoso, ¿no? Como que hace unos movimientos que no son normales. Que para eso no hay cura, pues, ¿no? Y ahora me voy por otros exámenes más, porque la epilepsia no viene sola. Viene con otro diagnóstico más. Yamilet tiene los diagnósticos de epilepsia, tiene atraso de desarrollo, tiene visión baja. Habtácticos nocturnos. Habtácticos nocturnos son que una persona tiene movimientos involuntarios. Yo, como mamá, pues, me siento mal, ¿no? Porque vivo en una casa muy humilde. Tengo un montón de zancudos en la casa. Tengo miedo que Yamilet se enferme de otra enfermedad, que sea el dengue. Señora Andrés, este, quiero mostrarle una parte de mi casa. Esto es, como verás, mi patio. Yo no tengo agua y vivo junto en tanques, en botellas. Aquí también lavo mis platos, así, junto en tinita. En la otra tinita lavo mis platos, ¿no? Ahí está la manguera con la cual jalo yo mi agua, desde la parte de abajo. Ya, eh... Y aquí juegan mis hijitos, pues. Aquí y aquí está mi cocina. Este, esta es mi mesita. Aquí también yo junto mi agüita para cocinar. Este es mi gas, ya se me va a terminar ya. Mi cocina. Ya está viejita, pero igual no funciona. Ahí guardo mis platitos, algunos víveres que los vecinos me dan, pues, ¿no? Y ahí esta refrigeradora de aquí no funciona. De las cuales yo mi gelatina la llevo a mi vecina para congelarlas y de ahí me las traigo para yo poderme ir a venderles. Este, este es el piso, pues, de barro, ¿no? Con los cuales tú echas agua y vienen muchos zancudos en la noche. Zancudos, moscas, hasta hormigas, ¿ya? Esta es mi cama y está así, mira. Está todo deteriorado. Solo pone un puro cartón, ¿no? El colchón, si tú te sientas aquí, se hunde. Así. Esta es mi televisión. Esta es mi tele. Esta es otra camita, pues, no, pero... También está igual. Mira, ¿ves? Así. Este, como ves, este, yo pongo los plásticos, pongo papeles para no sentir frío en la noche. Porque, y además del plástico, cuando hace calor es inmenso, es un sauna aquí. El techo también está todo deteriorado. Tiene huecos. En las noches gotea a veces. Tiene huecos, como verás. Bueno, este, yo en estos momentos no cuento con baño. Este, yo me presto lo de mi vecina. Este, señor Andrés, yo le muestro mi humilde hogar para que vea la realidad en la que yo vivo. Bueno, señor Andrés, este, aquí ya estoy yendo. A vender mis gelatinas para que me acompañe en el recorrido y para que vea cómo es mi trabajo para poder vivir día a día, poder le dar algo a mis hijos. ¡Gracias! Señor Andrés, señor Andrés, acabo de vender todas mis gelatinas. Estoy muy contenta. Gracias a su programa, la gente me ha colaborado de todo corazón. Y hoy día, gracias a su programa, acabo de vender en menos de una hora. Este es mi trabajo de todos los días. Yo quisiera sacar todas mis fuerzas, quisiera irme a vender los que sea día y noche, pero no puedo. No puedo porque tengo tres hijos. Tengo que dar la cara y demostrar que yo soy una mujer fuerte y luchadora para mis hijos. Que nunca, nunca van a echar la cabeza. Que siempre voy a tener que levantarla. Buscar ayuda, tocar puertas, buscar ayuda y tocar puertas. Para que mis hijos estén bien, para que ellos tengan lo mejor. Y agradecer mucho a mi mamá, a ustedes, que me están escuchando. Y que Dios les toque el corazón, para que me puedan ayudar a mí, a mi hija y a mi letra. Y yo sé que voy a salir adelante. Con ayuda de ustedes, yo voy a poder seguir dándole una mejor calidad de vida a mis hijas. Muchas gracias, señor Andrés, por venir hasta acá, hasta los cerros altos de Huaycán. Muchas gracias por escuchar mi historia. Que Dios los bendiga, señor Andrés. Gracias por escribirme las empresas. Gracias por escribirme las empresas mirando este caso social. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectados a sábado con Andrés. Y lo que nosotros hacemos es preocuparnos por el prójimo. Son gente, millones de personas que siempre viven en sitios precarios. Y para eso estamos nosotros. Para poder acudir al llamado de cada uno que ellos. Mira, te digo algo muy lindo. Sojo, tiene algo importante que decirte. Muy buenas noches. Primero que nada, gracias Andrés y Ruk. De verdad, estamos felices de estar aquí en este momento. Hoy no venimos como una empresa, sino que venimos como personas, como seres humanos. Que queremos ayudar. Y en esta oportunidad estamos tan felices de poder aportar con un granito de arena. Y ser luz en medio de la oscuridad para ti. Así que cuenta con todo nuestro apoyo y todas las personas que desean ayudarte. Porque aunque las cosas se pongan difíciles, estoy segura de que siempre van a existir personas con ganas de ayudar. Con ganas de ser bondadosos y dar más generosidad. Así que eres una mujer guerrera, una mujer luchadora. Viendo todo tu caso y toda tu historia, de verdad me has impactado, me has sorprendido. Y estoy muy feliz de ser parte de esto. Y Sojo Color está en representación, dándote lo mejor. Y deseándote lo mejor de lo mejor para toda tu vida y tus hijas. Muchísimas gracias. Gracias. Mi amigo. Ruth, nosotros somos una empresa peruana. Nosotros producimos concierras de pescados. Y hemos acudido a llamado de Andrés. Y de todo corazón nosotros estamos contribuyendo contigo con tus dos y con tus tres hijos que tienes. Porque Isaac creo que se quedó en casa. ¿Sí? El nombre de la empresa, por favor. Andecor. Gracias, el grupo Andecor. Andecor con la marca Incamar. Incamar, gracias a Incamar, valoró muchísimo que Incamar esté presente en sábado con Andrés, nuestras conservas del Perú. Así que ellos vienen, Incamar, a apoyarte muchísimo con el gran corazón que tiene la empresa peruana. Señoras y señores, hoy, mira todo lo que te trae. Sábados con Andrés, adelante. Como cada fin de semana, le cambiamos la vía y esta vez le toca a Anabel y a Yaminé. Ella recibe un módulo de salsas y cremas Walibi. Walibi, la magia del sabor. Condimentos Meri le regala un módulo de condimentos. Ponle sabor a tus comidas con Meri. Productos Incamar le regala un módulo de conservas de pescado Incamar. Y una refrigeradora Mave. Productos La Melosita le regala un módulo de productos. La Melosita, dulcemente la mejor. Corporación Parkers le regala un módulo de arroz Don Mario. Alimentando sueños día a día. Clorandina le regala un módulo de productos Clorandina. Colchones Forly le regala una cama de dos plazas, un colchón de dos plazas, un camarote de plaza y media y dos colchones de plaza y media. Tanque para agua Farplaz le regala un tanque. Tanque para agua Farplaz, 100% peruano. Farplaz, calidad que dura más. Sojo Color le regala un juego de comedor, un juego de sala, un pack and play y una silla de comer. A ver, Cocina Fadik le regala una cocina de cuatro hornillas. Embutidos El Gordito le regala productos El Gordito y un carrito sanguchero. Pañales Milmi le regala 200 pañales para bebé. Y la producción de Sábado con Andrés le regala tres escritorios con silla. Así le cambiamos la vida a Yamilet y a su mami Anabel. Como cada fin de semana, Sábado con Andrés, hace posible esto. Ya son 10 años cambiándole cada fin de semana la vida a todos los peruanos más necesitados. Por favor, hola amigo de Codrizac, ¿cómo estás? Codrizac, como siempre, también presente en cada ayuda social. Oye, qué importante Codrizac en este instante. Viste todo con bolsitas de plástico en su casa. Sí, así es Andrés. Primero, ante todo, agradecerte realmente por permitirnos siempre estar constantemente contigo en estas labores sociales que son muy importantes realmente. Pero te contaré, Codrizac no solo es una empresa que se dedica a la fabricación de calamina de lucín. Codrizac también somos una familia porque estamos comprometidos con el país y en el crecimiento. Por eso Codrizac, te comento, ha creado el Club de Instaladores. ¿Qué significa en este caso? Que gratuitamente vamos a estar capacitando, certificando, pero más que todo creando nuevos emprendedores y empresarios que van a ayudar a tener justamente esa platita para más familias para que no siga pasando esto en el país. Por eso, Andrés, si tú y toda la gente que te ve quiere ser parte de Codrizac y ser parte de nuestras redes distribuidoras, búsquenos en nuestras redes como Codrizac. Orgulloso de ser la empresa peruana número uno a nivel nacional. Gracias por compartir con todos ustedes. Gracias. Gracias. Por favor, un micro para la señora, permítele. Reina Preciosa, ¿cómo te sientes? Me siento. Buenas tardes. Me lo guardé todo. De verdad, me siento muy contenta por la ayuda que ustedes me dan. La verdad, vivir así es difícil, ¿no? Y este, me agradezco mucho, de todo corazón. Le agradezco, señor Andrés. Gracias por permitir y revisar mi caso, señor Andrés. Y mira, y mira qué increíble, mira, ¿ella qué edad tiene la mayorcita? Ella tiene seis añitos. Seis años y mira cómo se nota, cómo cuida a su hermana y la carga en brazos como una viejita. Sí, es una viejita, ¿no? Y sabe cargar. Y sabe cargar. Oye, mira cómo la carga. Y sabe cargar, ¿ah? Y ella la atiende. Sí, Estrella, cuando estamos ahí en la casa, me ayuda a conocer, ella carga a su hermanita, le da la leche, juega con ella. Y a veces, ella hace las terapias también a Yamilet. Ah, o sea, ella misma, seis añitos y le hace sus terapias. Sí, ella me ayuda en eso, ella dice, mi hermanita va a caminar, mi hermanita va a caminar, va a correr. Ella se preocupa, ella es su segunda mamá. Segunda mamá. Sí, seis años y su segunda mamá. Segunda mamá. Bueno, yo vivo feliz de hacer feliz a la gente. Oye, gracias. Amigo Azurín. Gracias, señor Andrés. Muchísimas gracias por lo que te pongas. Por favor, tome asiento. Gracias. El escenario Alfredo Azurín, congresista ahora de la República, es un honor que hayas venido a sábado con Andrés. Andrés, el honor es mío y creo que yo estoy en deuda con usted. ¿En deuda? ¿Por qué tendrías que estar conmigo? Creo que fue importantísimo que viniera a este lugar donde la gente supiera cuál era mi proyecto para poder, y ahora en el Congreso, que es, digamos, un escenario muy duro, esto ha sido la parte que me corresponde con el mayor esfuerzo, créame, y como le digo, es difícil. Permítanme, permítanme presentarlo, Alfredo Azurín. Él es congresista de la República, y congresista de los más queridos del país. Y créanmelo, a veces uno dice de siempre, nuestro Congreso viene a menos. Pero sí puedo decir, y el Perú lo puede decir, que Alfredo Azurín es la mejor persona que tiene nuestro país. El mejor corazón, el mejor profesional. Y como me dice, estoy en deuda contigo, Andrés, es porque lógicamente vino a sábado con Andrés con un número... ¿Qué número era tu número? 15. El número 15, o sea, nunca iba a salir. Y yo le dije a Azurín, vengase acá sábado con Andrés, que le voy a contar al país quién eres tú. Es importante contarle al país quién es él. Y hoy se los vuelvo a contar. Adelante, Dave. Andrés, es un honor estar en tu programa. El honrado soy yo. Eres el ejemplo claro y vivo de todo nuestro país. Amado, querido, y yo soy tu hincha. Número uno, créemelo, porque lo que tú haces por el país, no lo hace nadie. Porque eres lo mejor que tiene el Perú. Yo les prometo no defraudar. Yo no voy a sabotear mi país. Téngalo por seguro. Señor congresista electo, Alfredo Azurín Loaiza, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Juro por Dios a quien temo, porque yo estoy aquí. Juro por la familia, juro por la patria, juro por un país más justo y creativo. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria los premien, sino que él y la nación se lo demanden. ¡Suscríbete al canal! 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 Mire, poco... Gracias, público. Poco un congresista y con esas lágrimas que tienes en tus ojos. Pocas veces un congresista es aplaudido. Amigo Azurín. Andrés, disculpa, solamente quiero decirle que al público no he esperado esto, como siempre Es duro, es duro el Congreso Si todos actuarán por el altruismo, el Perú se dispara Pero no importa lo que tú hagas, no importa cuánto te sacrifiques, siempre te van a fallar Vas a fallarles Lo importante es ser, digamos, honestos y trabajar Yo confío mucho, y hasta ahora me voy confiado, pero aún así me sigue defraudando Pero quiero que entiendan que solamente estoy haciendo mi mejor parte en el Congreso Y bueno, creo que la política significa honestidad Yo también tengo errores, actualmente también tengo errores justamente por confiar en la persona Y aún voy a seguir confiando, pero yo digo y repito esto No importa lo que hagas, la gente va a fallar Nosotros te vamos a fallar porque somos falibles Señor, hoy señor congresista Azurín, primero te voy a regalar la historia que acabo de preparar para ti Te voy a regalar un... algo que siempre digo durante 10 años aquí No importa lo que el país piense de mí Me importa que Dios piense de mí Así es Esas lágrimas, esas lágrimas tuyas El país te acaba de ver Y acaba de ver este reportaje Y cuando viniste En sábados con Andrés Y te hicimos La popularidad Y bendito sea Dios Llegaste a ganar el Congreso Sin el apoyo de nadie Sin el apoyo de nadie No tenías el apoyo de nadie Te dije tranquilo En tu pobreza extrema Un sol no tenías Tenías para cuatro volantes, era poco Y tú lo lograste Porque serviste al país Azurín Y yo dije desde el principio Este hombre tiene que ser Y te voy a decir algo Y atento a los partidos políticos Serías el mejor candidato presidencial del Perú Andrés, lo que falta en este país es coraje Necesitamos gente valiente y honesta Pero si has incautado millones de toneladas de droga España, todos los países del mundo te admiran Cuando tú pones Tú pones Este YouTube Todos tus programas El mundo te admira No solo el Perú Solamente te faltaba Que difundamos más A un Azurín Tú eres un candidato presidencial Perfecto para el Perú Y el mejor Créemelo lo que yo te digo Atento los partidos políticos Que Azurín es el mejor Az Para el 2026 Ojalá que tengas suerte Que un partido te agarre Y créeme Y créeme Que cuando el país vea Tu honestidad El país ve Mira Un congresista aplaudido inmediatamente Has combatido contra Lo más grave que tiene El mundo Toneladas de droga Con tu programa Alerta Aeropuerto Con un equipazo de gente Que tenías Que yo los felicito y los aplaudo A todo tu equipo Y lo voy a premiar Un equipazo Sí Tú Tú te imaginas Tú te imaginas De presidente de la república Con ese equipo que tienes Sabes que eras Armagedón Bruce Willis Con un equipazo Y tú tienes el equipo Comandaste un equipo Estratégico Trabajaste en drogas Incaustaron miles De toneladas Sin que les tiemble La mano de nada Y yo Por eso te lo dije No hoy Ahí he pasado las imágenes Y te dije Soy Hincha número uno De tu persona Gracias Andrés Muchísimas gracias Existen En la actualidad Dos o tres policías Que personalmente Me gustan Presidenciables Los otros No los puedo nombrar Hasta que En algún momento Pero tú eres Una gran pieza clave No te tiembla la mano ¿Por qué hemos llegado A estos niveles De inseguridad ciudadana? Es una pregunta Bien importante Yo creo que Porque se ha descuidado De hace mucho tiempo A una policía De investigación criminal Esa es la pura verdad Y muchos quieren ocultarlo Hace más de Treinta años Veinte años Que desapareció La policía De investigación criminal Por eso que presenté Un proyecto Para que en nuestro país Exista una policía De investigación criminal Y una policía De orden público Cada uno con autonomía Porque no tenemos Una policía De investigación criminal Por eso que tenemos Todos los problemas Que estamos ahora abordando Y muchos se oponen a eso Pero los países modernos Tienen esa policía Entonces ¿Por qué no puede ser eso? Pero muchos se resisten Al cambio Y digo Acá hay que tener coraje Y valentía Para hacer los cambios ¿No? Entonces Todo lo que yo estoy haciendo Como conocista Es eso Fiscalizar Y poner en evidencia Todas las carencias Que tenemos Pero lamentablemente Arriba En los altos niveles No les gusta Que se le diga esto Por eso dentro De mi poco Digamos Léxica Yo digo Acá necesitamos gente valiente Y que quiera asumir los cambios Olvidándole todas las banderas políticas Y siempre hacer lo correcto Simplemente Andrés Tengo la Comisión De Seguridad Ciudadana Estamos haciendo algo Que nunca se hizo En esa comisión Estamos fiscalizando A todos Digamos Al aparato del Estado Y que es lo que está haciendo Con respecto a sus actividades Y lo que respeta Seguridad Ciudadana Y muchos desconocen Muchos no tienen la capacidad Porque nunca les ha importado Ahora estamos sufriendo Las consecuencias de esto Pero acá también Tengo que hacer una reflexión O nos unimos Los tres poderes del Estado Y la población Y la población Empiece a pensar distinto Empiece a pensar distinto Y saber Quién vive en su En su barrio Porque todos conocemos Nuestro barrio Identificar los parámetros O las conductas Que salen de lo normal E informen a la policía Y si la policía No se mueve Hay los mecanismos Como inspectoría Y si no hay inspectoría También mi despacho Está abierto para fiscalizar Eso es lo que estamos haciendo Este Andrés Visito todas las comisarías Converso con todos Sabemos que todavía hay Digamos corrupción En la institución Como hay en muchos sitios Pero lo importante Yo le digo No, oye Ustedes son policías Y lo primero que tienen que pensar Es en trabajo honesto Y profesional Nosotros tenemos Excelentes policías Este Andrés En Perú Pero Oye Tú sabes Perdóname Azurín Y esto va para la policía nacional del Perú Tenemos una policía extraordinaria Mira En el mundo En el mundo La policía del Perú es Vista Pero espectacular Sí Tiene un servicio espectacular Una sapiencia de inteligencia Imagínese esa policía Con el recurso económico Que necesita ¿Qué cosa haría? La policía de acá La policía de acá Captura casi los dos o tres días Nomás la banda A las organizaciones criminales Pero no tiene presupuesto Para hacerlo mejor Tiene el mismo presupuesto Del año pasado Entonces Imagínese una policía Como nuestra Si el ejecutivo Le diera el suficiente presupuesto Imagínese todo lo que haría esta policía Yo acá me reafirmo Tenemos excelentes policías Y lo estamos viendo Las capturas que hacen Los malos elementos Irán saliendo Por eso nosotros fiscalizamos mucho Pero acá nuevamente Yo insisto En esta reunión Que vamos a tener Con los alcaldes Queremos que esté presente Anuncia por favor Sí En esta reunión Que vamos a tener Con todos los salarios Que son más de 40 Queremos que esté presente El presidente El PCM El ministro del interior Y los alcaldes Y que no manden A sus representantes Que estén ellos mismos Porque la gente Quiere verlos Y hay que hacer algo distinto La comisión Mi despacho Este Andrés Está haciendo algo distinto Que nunca se hizo Participamos en operativos También nosotros La comisión Porque soy policía Permítame decirle A Surin Este miércoles 28 de febrero A las 9 en punto En el hemiciclo 9 AM 9 en punto de la mañana En el hemiciclo Raúl Porra Barrenechea Del Congreso de la República Todas las personalidades invitadas 40 alcaldes ¿Me dejo entender? El ministro del interior La presidencia del consejo De ministros Todos Está agrupando A Surin Ojo Para esta convocatoria ¿Estoy bien? Correctamente Por ahí se dice Que es una reunión más Pero es una reunión Que va a tener Digamos Efectos Estoy seguro Que va a haber alcaldes Que van a tener Una propuesta Donde todos deben imitar Esa propuesta Que tienen los alcaldes Yo acá quiero dar una idea Que lo encontré en Suyana Había un alcalde Que hizo un decreto De alcaldía Donde obligaba A todos los ciudadanos A dar cuenta Al municipio De que extranjeros Están alquilando Los cuartos Si yo tengo una propiedad Estoy obligado a decir Que persona está viviendo En mi domicilio Entonces yo Para mí Ha sido una buena medida Y creo que eso También se debe replicar acá Y nuevamente exhorto yo A la población Que participe más La policía Solo no va a poder hacer esto El ejecutivo Solo no va a poder hacer esto Y acá le pido Un exhorto nuevamente La policía Hace buen trabajo Pero si no tenemos El complemento Del sistema judicial Cuando deja En libertad Un criminal No se va a hacer nada Nuevamente Subrayo esto Esos tres Digamos elementos Que tienen que participar Lo tienen que hacer De una manera Digamos Enérgica Nuevamente Subrayo El sistema judicial Tiene que ser El brazo complementario Del trabajo De la policía Ahora en política Andrés Quiero decirte Cuando yo era policía Somente vivía En un solo sentido En política Tiene que ver muchos aspectos Ayudamos a muchas personas Y parece a veces Que no fuera suficiente Pero estamos trabajando duro Créame Convócalos por favor Nuevamente Convocamos Para este día 28 A la PCM A Ministro Interior Y a los alcaldes Y a los alcaldes Y que no vayan Sus representantes Sino ustedes mismos Para buscar estrategias Conversar Y buscar una solución A este tema De la inseguridad ciudadana No es una reunión más Porque Cuanto más reuniones haya Cuanto más conversemos Mejor sale la cosa Entonces no se puede Relativizar Una Digamos Una actividad Que estamos haciendo Con mucha gana Para mejorar las condiciones En nuestro país Andrés Perfecto Congresista Ahora vamos a hablar Damos ¿Cómo controlar El sicariato En el Perú? Nuevamente Repotenciar Inteligencia De la policía Yo fui uno De los primeros Que decía Inteligencia No está coordinando Están trabajando De una forma aislada Y lo denuncié Porque cuando uno habla Que se conoce Que un alto oficial Dice No, no están conversando Con nosotros Ahora están coordinando Por eso que están Haciendo buenos trabajos Entonces Acá Se tiene que repotenciar El servicio de inteligencia Tenemos la Tijimín Tenemos la Digamos la Tijim Y ahora yo sé Que están coordinando Por eso que hay buenos trabajos Andrés Y eso hay que reconocer Lo que están haciendo ahora Vamos a Ahora vamos a dejar A un lado A nuestro congresista Azurín ¿Cómo estás tú? Bien Bien Andrés Pero como Como le digo Este Si nuestro país Todo fuera Por altruismo Nosotros nos disparamos Pero lamentablemente Yo también Converso con mi partido Le digo Yo estoy yendo Bajo ninguna bandera Política para esto Hay momentos En que uno tiene Que olvidarse Todo eso Y apuntar En una célula de dirección Pero lamentablemente En política Se olvidan Y cada uno Está Digamos Tirado para su lado Digo Estamos en una crisis Tremenda Hay todavía Una amenaza Contra el Estado Como eso del sicariato Y la delincuencia Entonces es importante Que todos Trabajemos Unidos En esto Y solamente Trabajar Y trabajar más Este Andrés Porque Lamentablemente Este Los que tenían Que hacer su parte Donde están No lo hacen Y nosotros Cada vez que nosotros Fiscalizamos Encontramos eso Por eso que les molesta A la gente Que se les diga Mira esto deben corregir Y nunca lo hacemos De mala intención Sino para mejorar las cosas La labor del congresista Es fiscalizar Promover leyes Y representar Y eso es lo que estamos haciendo Pero de una manera Digamos De buen sentido La palabra Para mejorar Descubrir cosas Y mejorar la cosa Hay personas O digamos La alta oficialidad A veces entiende mal esto Que a un congresista Nadie le puede Digamos Impedir Que fiscalice Cualquier entidad del Estado Eso tienen que saber Lo de ellos De antemano ¿Dónde naciste? A Bancai A Puriman Este Andrés No te digo Este es el candidato perfecto Yo tengo un ojo clínico Por lo menos Te di la patadita Y eres congresista Dios dirá Andrés Yo temo a Dios Dios dirá Pero repito Acá la gente A nosotros No nos gusta Que nos diga nuestra verdad Y si nosotros No trabajamos No hacemos nuestra parte Como debe ser Siempre tengo esta frase Las cosas no van a cambiar Hay que decirlo También tenemos Una sociedad Desobediente Todos tenemos que cambiar Para sacar el país adelante Somos un país muy rico Muy rico Pero a veces Nos gusta a nosotros Destruirnos Pero somos Los operadores Somos muy trabajadores Muy querendones Y creo que Ya hemos pasado nosotros La época del terrorismo Y podemos superar esto Si nosotros queremos Pero nuevamente Yo insisto Que el Ejecutivo Invierte en seguridad Presupuesto a la policía Nuevamente Si la policía Hace un buen trabajo Con casi nada Imagínese Si le dieran el presupuesto Que necesita la policía Así es Imaginemos No te veo Desde que saliste Congresista Hasta el día de hoy Mis disculpas Andrés Quédate tranquilo Tú quédate tranquilo Tú despreocúpate Mi pregunta es ¿Qué sentiste Cuando ganas En ese instante? ¿Qué hiciste lo primero? Te voy a contar algo De este Andrés Y quiero contar Esa noche Justo acá está Mi asesor de prensa No veíamos ningún movimiento Y simplemente Oré con mi señora Vamos dejemos esto Oramos y nos echamos a la cama Y vi mi mujer triste Pero ya Dejemos esto Ya terminó ¿Tu mujer triste? Mi señora triste Por lo que no veíamos Los votos Estábamos hasta las once De la noche Y recuerdo que alguien Nos llama y dice Espérate, espérate Despacio Tampoco me regales así No, no Está bonito Está bonito Yo hablo muy rápido Congresista muy rápido Despacio ¿Cómo se llama tu esposa? Francis 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 Méndez Ya Estabas con Francis Estabas en la cama Estamos ya de noche en la cama O en la sala No, estamos en la cama En la cama En la prisión Empiernaditos o así No, juntitos Abrazaditos De la manito así Vamos mi mujer Lindo, lindo Ya estabas ahí con Francis Y los dos así en la camita Y vimos que Estaban orando Estaban nerviosos ¿Qué hacían? No, estamos Antes Antes de Antes estábamos tan nerviosos Que mirábamos la pantalla Ya Y cuando no vimos nada Si no había nada No, no Entonces Ahí uno Oramos Agradecemos todo ¿Sabes qué amor? Olvidamos esto Apagamos Y a la una o dos En la mañana Ah, apagaron Porque no había nada No había, no había nada No había este Eso voto que tenía que indicar Claro Oraron Y nos echamos a la cama Y cuando estabas así Suena el teléfono No, no Se echaron a la cama Pero tu cabeza estaba despierta Ah, sí No, no Porque estaban nerviosos No es que te dormiste el toque Y Francis se había dormido también Estaba seguro así Te acompañaba en el dolor Sí No se puede dormir No, claro En verdad no se puede dormir Porque uno O sea, fingieron que estaban durmiendo En verdad así fue Claro, fingieron que estaban así dormidos con la Francis Y a la hora suena el teléfono Tu celular o teléfono de casa El mío Ya, tu celular Y contento con cierta, ¿no? Sí, increíble Y la persona que también hay Respeto mucho a mi señora Surin Derma tranquilo Usted mañana va a ser congresista ¿Perdón? Le digo No Es como si él estuviera sintiendo Lo que yo sentí en ese momento Este señor Surin Usted mañana Acuérdese que va a ser congresista En sí Miren la pata Y cuando vemos En verdad Ya los votos estaban creciendo ¿No? Y por eso que Esta persona que es muy experta No te quería decir Yo estaba llamando a todos En ese instante A la una y media de la mañana Oye, carajo Vuelve por la Surin 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 Bueno Eso fue mi historia Y agradezco a esa persona Por ese criterio de llamarme Yo no Tampoco no lo olvido Porque parece que Él Dice Señor Descanse No piense No piense más en eso ¿Él es un asesor espiritual? Yo veo que es un hombre Muy noble Y por la palabra que me dijo Yo nunca lo voy a olvidar Entonces Y al día siguiente ¿Cuál fue esa palabra? Que esté tranquilo Descanse Ya no piense Usted mañana es congresista Y yo me acuerdo de esa persona Y lo tengo siempre presente ¿Y a qué hora te enteraste Que eras congresista? Bueno, ya cuando Al día siguiente Bueno, esa misma noche Vimos que los votos Estaban aumentando Y bueno Y gracias a Dios Fue así Y bueno Solamente acá de Chile Estoy siendo coherente Con la población Que me elegí Y estoy haciendo Lo mejor que puedo Este Andrés Y cuando ganas ¿Qué te dijo la Francis? Oramos nuevamente Se lo juro Oramos nuevamente Nos sentamos Ahí si te piernaste de nuevo Ya olvídate, claro Hoy día lo hace Muy guay Acá quiero agregar algo A este Andrés Yo soy cristiano Por esa mujer Yo lo sé Esa mujer cambió mi vida Me ayudó mucho Y bueno Tengo que agradecer Digamos a esa mujer Que en todo momento Me apoyó Y hasta ahora Siempre nos cotogramos Yo sé que Tenemos que pasar Un momento de crisis Lo sé Dentro de la política Pero quiero que entienda Que todo lo que estoy haciendo Es con una honestidad Y confiando Siempre en la otra persona Pero como yo dije Siempre nos van a fallar Y siempre vamos a fallar A la persona Yo siempre Yo siempre Comento a todo mi equipo Y a toda la gente El secreto El secreto del éxito Es solo uno Amar a Dios Ese es el secreto del éxito Ponerse dos orejeras En la cabeza Y ese no tiene falla De nada Digan lo que digan Que salten Que lloren Que griten Que ofendan Que escupan Que tiren rocas Piedras No importa Tú tienes que ser convincente De tu amor a Cristo Y punto Así es Y ese es el secreto del éxito Mira como él te responde Y te habla Número 15 ¿Quién va a votar? Horrible número Y hoy se convirtió En un número bendito El 15 Ahora todo el mundo Va a querer el 15 No, no Si Azurín Vamos a ser famoso El 15 Azurín Gracias por venir A sábado con Andrés Tus palabras finales Es solamente Agradecerte Andrés Creo que la población Te debe mucho Ahora en política Ya soy un político Veo distintas las cosas Y solamente voy a trabajar Y prometí Juré trabajar Pareciera que los que ponen La mano en la Biblia En el Congreso Y juran por Dios Si eso fuera un carbón ardiente Muchos se hubieran quemado la mano Yo tengo a Dios Entonces yo voy a seguir trabajando Andrés Con todos los problemas que pueda haber Y solamente agradecer a ti Andrés Por la oportunidad Nuevamente Creo que estoy en deuda con usted Y bueno Muchísimas gracias a todos Por la oportunidad Yo te digo una cosa Quizás voy a nombrar En el transcurso Del tiempo Al 2026 Quizás van a pasar Lógicamente Muchos candidatos presidenciales Pero para mí Tú serías un gran candidato En el 2026 Y serías un extraordinario presidente Es que ya lo hiciste Ya no hay Ya no hay que ensayar contigo Ya le demostraste al Perú y al mundo Que has incautado lo peor La droga Y la droga Es la delincuencia Andrés Son digamos para mí El mejor equipo Donde yo llegué Y yo solamente Mi experiencia Premia a tu equipo Que hoy lo dices públicamente Y lleva Y premia a los perros Llévate a los perritos Y va a ser un símbolo mundial Que en el congreso Le hagas un homenaje A los perritos Los sabuesos Que te ayudaron A combatir con la delincuencia Mi humilde opinión ¿Te agrada? Sí Sí voy a hacerlo Es más hace poco Fui a la unidad canina Donde puse en evidencia Toda la La peculiaridad que tienen Y salen a desmentir Digo ¿Cómo es posible? Son altos oficiales Y digan que es una mentira Lo que yo he hecho O sea Tienen en unas paupérrimas condiciones A los animales En la canina Cuando hace dos años Que fiscalizamos Debieron haberlo solucionado Mi labor es fiscalizar Y si me dicen Que en una semana Solucionamos Ya han pasado dos años Y no han puesto Ni un ladrillo Entonces ¿Qué tengo que hacer Yo como conecista? Pero eso les molesta Pero han llegado a un punto Y entonces Amo mi institución Pero si sale un alto oficial A desmentir Que es una mentira Que no es eso Ahí tengo Todas las grabaciones Y simplemente Es la verdad Lo que hemos puesto Digamos Digamos Al conocimiento público Y se debe solucionar Y eso falta Simplemente por trabajar Tienen que trabajar Y hacer buena gestión ¿Cómo van a tener Esos animales En esas condiciones Esos perros Que detentan drogas Que detentan explosivos En unas condiciones paupérrimas Eso no puede ver Este 28 A las 9 en punto De la mañana En el congreso Está convocando Alfredo Azurín A todos los alcaldes Al presidente Del consejo De ministros A una gran reunión Estratégica Tan solo Para hablar De seguridad ciudadana Alfredo Azurín Estuvo aquí En sábado Con Andrés Adelante Raúl El sábado pasado Nuestro productor José Malpartida Y Panamericana Televisión Trajo a bien Un gran refuerzo Espectacular Para sábado Con Andrés Me enojé un poquito Porque no me lo habían dicho Pero hoy tengo El honor De tenerlo aquí ¡Renato Rossini! ¿Cómo están? Gente preciosa Gente maravillosa Oye Lindo Oye Renato El público contentísimo contigo Bueno Ya Cuando terminó el programa Ya te imaginas ¿No? Me bulearon Pero por todo sitio del programa Me decían Andrés Todo el mundo me decía Andrés ¿Qué pasó? Te quedaste sin chamba Renato Es el nuevo conductor De sábado Con Andrés Le digo Al parecer El canal conspira Con mi productor Le digo Me quieren sacar del aire Seguro ¿Qué será? Pero No creo que Renato Lo permita Porque es mi amigo Bueno Andrés Yo quiero aprovechar Este momento Para hacer una declaración Pública Maravillosa gente Yo he llegado A las cuatro y media De este canal Y he estado En una habitación Sin poder salir ¿Qué? Sin poder salir Yo creía que iba A poder comenzar El programa Porque hoy es sábado Pero No he podido salir Recién he podido salir Ahora Se perdió la llave Renato Se perdió la llave ¿Tú crees que yo Iba a ser Tonto De a las cuatro y media ¿Sí? Decidí encerrarte Con mi equipo Y mi seguridad Y tiramos la llave Por el alcantarillado ¿Cómo está Renato? ¿Qué te contaron Del programa? Me dijeron Que estuvo fabuloso Que estuvieron muy contentos Gente Ahí a mí Familiares y todo Pero Me dijeron Andrés Estuvo un poco Conflictuado Estaba Estaba picón No te puedo No te puedo mentir Estaba picón Porque no me dijeron A mí me dijeron Viene Renato Rosina Para Americana de Elección Y sábado con Andrés Lo va a presentar En exclusiva Yo dije bacán Pero nunca iba a pensar Que eras mi serrucho Digo mi El coanimador Del programa No el coanimador Perdón Pues El coanimador Del programa Y yo dije Sí Renato Rosini Es la persona indicada Sí es cierto ¿Quieren saber por qué? Hoy se los cuento Porque es una de las estrellas En nuestro país Adelante Teip Andrés Te presento Tu nuevo coanimador A lo largo de los años Diversos actores De cine y televisión Han dejado recuerdos Imborrables Por sus grandes Interpretaciones Y extraordinarios Papeles Para dar vida A diversos personajes Que a pesar de los años Siguen en la memoria De muchos seguidores Y uno de ellos Que marcó época En los años 90 Fue un extraordinario actor Que se convirtió En el símbolo De la moda De las portadas De revistas Y de las más recordadas Telenovelas De nuestro país Y del extranjero Su imagen Talento Y gran profesionalismo Siguen vigentes En todos estos años Es El extraordinario Y genial Renato Rosini Renato Aldo Rosini Valenzuela Nació un 24 de octubre De 1960 En Lima De niño Fue muy extrovertido Ya que le atraía Mucho la actuación Eso le permitió Iniciarse como modelo En la televisión A los 16 años Gracias a su tío El destacado actor cómico Guillermo Rosini Pudo participar Como extra En la serie cómica El Jefecito Junto a Antonio Salim Y a Analy Cabrera Ya como modelo Y con algunos castings Hechos en la televisión Logra ingresar A lo que sería Su debut televisivo En 1994 Actuando en la serie De mucho éxito Por aquellos años El Ángel Vengador Calígula Gracias a la serie Logra mucha popularidad En todo el país Para luego seguir Su carrera televisiva En la telenovela Malicia En 1995 Luego seguiría Obsesión en 1996 Con más experiencia En la actuación Seguirían más telenovelas Y series No solo en el Perú Sino en Colombia Y en Miami Como La Noche En 1996 Torbellino En 1997 Travesuras del Corazón 1998 María Emilia Querida 1999 Milagros En el 2000 Soledad En el 2002 Bésame Tonto 2003 Las Noches de Luciana En el 2004 Y en varios episodios De Decisiones En el 2005 Seguiría actuando En telenovelas Como La Viuda de Blanco Un Amor Indomable Gabriel Amor Inmortal Donde actuó junto a Cheyenne También en Los Exitosos Gómez La Lola Relaciones Peligrosas Y Ven Baila Quinceañera Empezando a Vivir Igualmente Llegó a participar En algunos programas televisivos Donde demostró su talento Ganándose así El cariño del público televidente Como El Gran Show La Casa de Magali Y en el Gran Chef Famosos Donde logró Mucha popularidad Junto a su hijo Renato Rossini Junior Con quien compartió Ocurrencias Y divertidas situaciones En el set También pudo actuar En el teatro En obras como Hermanos de Sangre Y La Novia Era Él Así como en el cine En la película De corte policial Al filo de la ley En el 2015 Gracias al éxito De la película Alcanzando más de 16 mil espectadores En el día de estreno Se ha confirmado La secuela de Al filo de la ley 2 Hoy en día Su talento en la actuación Sigue intacto Con nuevos proyectos Y nuevos horizontes Gracias a su popularidad Y cariño De todo el público Televidente Estará Coanimando el programa Más exitoso De entretenimiento familiar Como es Sábado con Andrés Por eso Le damos la bienvenida Al genial Y extraordinario Renato Rossini Para que lo tengas Para que tengas El reportaje Que acabamos de hacerlo Ya lo tienes listo Para que llegues Y lo veas con tu mamá Hemos sacado La bandera de la paz Gracias Andrés No me quedaba de otra De presentarte así Si no te quedabas Apeligraba mi Mi estadía Qué linda ver tus imágenes Renato Qué bellas imágenes Qué tal carrerón Que tienes Qué actor de primer nivel De verdad que te admiro mucho Y te lo digo públicamente Siempre he sido un admirador tuyo Te quiero agradecer Por tan lindo material Que has podido Procesar Acumular Y Me emociona mucho De verdad Me emociona mucho Poder haber retrocedido En pocos segundos A ver Un vistazo atrás ¿No? ¿Qué sentiste al ver Todas esas imágenes Que hemos Durante Día Meses Cuando nosotros decíamos En tres semanas Tenemos que preparar Toda la historia Completo de él Que realmente la vida Es un momento Está hecha de momentos Hay que disfrutarlos Hay que vivirlos Junto a los seres Que queremos A nuestra familia A nuestros hijos A nuestros seres amados A nuestros amigos Y acá estoy Para dar lo mejor Y sobre todo Vas a hacer una temporada En sábado con Andrés Quiero que te diviertas Este es tu programa Este es tu casa Este es tu público Haz lo que sabes hacer Haber encantado Durante años Porque tú eres Un actor de años Sigues vigente Sigues radiante Sigues divino La única parte Que no me gusta Es cuando todo el público Te aplaude Ay Renato Renato Ay Renato Ya por favor Ya No Y encima Corea en su nombre Dios mío Paren por favor Paren por favor Esta gentusa Ya Gracias gente Preciosa Maravillosa Los adoro El sábado Me voy a poner Mis ojos azules Que me he comprado El sábado Van a ver Que yo voy a venir Con mis ojos azules Igualito Igualito Los lentes de contacto Que él tiene Y se lo juro Que le voy a decir Al doctor Posadas Que me ponga Los dientes Más blancos Que él Porque A ver Señor director ¿Quién tiene Dientes más blancos? Público lindo Ahí si no me pueden Fallar mi público Bello Por favor Partan la pantalla Público hermoso Yo los he amado Tantos años Público lindo ¿Quién tiene Los dientes más blancos? ¿Yo o Renato? Renato Fíjate Fíjate que No Mira que maldad Fíjate que maldad Fíjate que maldad Ahora No 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 sean así No me digan Que él es más bello Que yo Jamás ¿Qué tiene Él Que no tenga yo? Todo Mira Todo Todo dicen Qué desgraciado Mira que maldad Oye Dios mío Este público Todo Mira les he dado De comer pan Todo ahorita ¿Qué sientes saber Que toda esta gente Te adora? Son Te ingríen Te ingríen Es maravilloso sentir Que uno tiene el cariño De todas estas personas En las calles En los mercados En todos lados Me encuentro con gente Que tiene comentarios lindos Para mí Y se los agradezco Desde el fondo De mi corazón A ti también te quieren mucho Andrés ¿Lo quieren Andrés? ¿Sí o no? No Ni contesta ¿Lo quieren Andrés? ¿Sí o no? Sí Titubeante Los veo titubeantes Una vez más ¿Lo quieren Andrés? ¿Sí o no? Sí Ok Un aplauso Pero titubeante Titubeante Así titubeo Los veo así Déjalo Ya me voy a vengar De todo este público Cuando lleguen Desde temprano Voy a hacerlos Hacer la cola Al frente Donde cae el sol Señoras y señores Se imaginan Lo que me han dicho Mis hijas Yo sé Dije en ese surtado Que van a estar acá Y ¿saben lo que me dijeron? Renato Rossini ¿Sabías papito Que cocinó en el gran chef? Sí hijitas Le digo Sí sé que Renato Rossini Ha cocinado en el gran chef No sabes papito Lo lindo Que vamos a cocinar Con Renatito ¿Qué? ¿Con quién? Que vamos a cocinar Con Renatito Perdón No te había contado Encima con cariñitos Un Renatito Todavía cólera Me dio cuando me hicieron Renatito No, no Yo le dije Renato Y punto Papito es Renatito ¿Sabes que me arrepiente? Lo que pasa es que Tú te ríes también Mi equipo se ríe Te falta de respeto Vas a cocinar ¿Vas a cocinar con José Dígenes? Vamos a cocinar Te vamos a dar una sorpresa Vas a ver el plato Que vamos a hacer O sea mejor dicho Porque tú cocinas Pero ellas también van a cocinar No pero Por eso pues Pero tú cocinas Sí ¿A ti te gusta la cocina? Me gusta cocinar Me gusta Cocinar para mis amigos Para mi familia Engreírnos A mis amigos O sea Mejor dicho Tú les vas a enseñar A mis hijas Lo que yo no les enseño Tú como Yo sabes como te siento Que estás No solamente Quieres usurpar Mi programa Sino Yo te siento así como Como que quieres ser El padre de mis hijas También Y vamos a hablar en inglés Un poco también No Por Dios Encima ¿Cómo ha dicho? No me digas que hablas inglés Of course my horse Saben que yo no hablo inglés ¿No? No Es que él ya habla Con mis hijas inglés Y encima cocina Y yo me mando a matar hoy No Imagínate todo Renato Mis hijas Amor Cariño Cocinan El público Está con Josette Y con Génesis Y con Renato Ya para qué sirvo José Y te vamos a dar Una noticia también ¿Cómo dices? Te vamos a dar Una noticia con tus hijas ¿Y me puedes ir Adelantando la noticia Por favor? Más tarde Quiero que José ¿Por qué no tenemos Un programa a las 5 De la mañana Agrovisión? Agrovisión Sí, a las 4 De la mañana Pero es una noticia Que te va a caer Muy bien Señoras y señores Josette Génesis Y Renato Rossini Después de la pausa No se lo pierdan En este instante Su rey que han escogido Que es Renato Porque ahora es Su rey de ustedes Ya está No ponchen todavía No ponchen Señor director Ya está sentado El rey en mi trono El que era mi trono ¿Dónde te traes la rey? Y mis dos hipócritas Digo Mis dos hijas No Mis dos hijas Están con él Me hagan llorar Horrible No, tranquilo Es que es Es muy Le voy diciendo Al público Que esté en sus casas ¿Quieres ganar 5 mil soles En efectivo En este instante? Sí ¿Quieres ganar Frigider Cocina Televisores Tu bodega propia? Sí Ya no me llamen a mí Todo se ha acabado Me imagino No, ¿sabes dónde Los voy a fregar, no? A esos tres Que están ahí Los voy a fregar así ¿Cómo contribuyen? Y ustedes Encima cantan No te digo Que me hagan de votarlos A todos ahorita Todo el público Que está en sus hogares Ahorita marcando El 475555 O el 47085 En este instante Vas a jugar El tablero millonario De Plus Ultra Yosetti Y Génesis Hurtado Y Renato Rocío En qué momento Y en si Se han adueñado De todo Me están sacando Poco a poco Pero fuerza No, ustedes también Se van a quedar con él El sábado pasado Sacaron sus carteles Sí, claro Acá 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 Odio a Renato Rosini Odio Odio con toda mi alma ¿A qué hora apareció El gran chef? ¿A qué hora? Todos contra la tina Se lleva Primero el Renato Rosini En el gran chef Ahora la Yosetti La Génesis Lo último Mi hijita de 9 años Lucianita No Está en el mini chef Imagínense qué dolor 475555 O el 4... Ah, ¿sabe dónde? ¿sabe dónde? ¿sabe dónde? ¿sabe dónde? ¿sabe dónde? ¿sabe dónde los voy a agarrar, no? Que no escuche Venga cámara Mira, el público Ya 10 años Está acostumbrado a decir Aló Andresito Sí, claro Ahí los mato Ah, ya Marquen el 475555 O el 475555 Al set central Y aquí estamos Señoras y señores Bienvenidas, bienvenido El tablero millonario De Aló Renato Aló Renato Con el gran Renato Rosini La bienvenida Oficial A Sábado Con el Renato Me gusta escuchar la paz De la tumba Y a los poes De la tarde Renato Rosini Yo sé Quienes disfrutaron Recibiendo el cariño Del público Sé que el tiempo Quiero pisar Para borrarme De la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Que un pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida No pueden hacer esto No pueden hacer esto Por favor, señor director Señor director Quiero presentarles a My new daughters Oh, daddy En inglés ¿Sabes qué? Encima tenemos el mismo tono de rubio El mismo color de ojos El mismo color de ojos El mismo 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 Que les dé comida Mañana Hello, daddy Hello, daddy Say hello to your daddy Espero que Mañana Quiero ver el desayuno Que le va a dar Quiero ver el desayuno Que le va a dar No Pero por qué Mucho amor Cocina Encima es feo Él Ay, no seas ¿Por qué te pones así? Si sabes que hay bastante amor Que tenemos tus dos hijitas Que te podemos dar a ti Y nuestro nuevo padre No se preocupen A ver, pasen al set central Para ver que el público Lo va a llamar por teléfono a ustedes Vamos, vamos Marquen el 470 Sin bonito 470 8555 Aquí estamos con Aló El regalo Primera llamada Primera llamada Primera llamada Hola ¿Aló? Aló ¿Aló? ¿Renato? ¡Ah! No No, no puede ser Andrés Por supuesto No puede ser Horrible Dios mío Continúa ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Con él Mi regalo Hola, ¿qué tal? Bienvenida Buenas noches Yo voy a ser asistente De mi papá Dios mío Estoy acá con mis nuevas hijas Claro Y tiene todo Nuestro apoyo Nuestro cariño Nuestro amor Díganme que no nos vemos lindos Miren, todos dorados Estamos aquí listos Para conducir Hacemos más Somos una gran familia aquí De mucho apoyo Mucho amor Estamos aquí Para brindarles Todo el amor Renato Yo me acuerdo Cuando te venía Y Génesis Rossini ¿Te gusta el nuevo programa? Porque hoy es sábado Hoy es sábado Con mis nuevas hijas Qué lindo Yo qué increíble, ¿no? Hola 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 Mi amor Cochinas andaban en la calle Cochinas Ahora se ve más lindo Yo, yo, Gossetti Gossetti, Gossetti y Génesis Rossini Rossini Me encanta Tapa de Callao Me encanta que sepas que se llama Aló Renato ¿Y con quién estás viendo el programa? Con mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos Hola a toda la familia que están ahí Hola ¿Y estás lista para... ¿Están listos todos para jugar? Sí, estamos listos ¿Listos para ganar? Claro, para ganar Porque con Renato Siempre ganamos La llamada, mi mamá, por favor, Renato, Gossetti Ay, no Ayúdanos, ayúdanos Por supuesto, no sé si se recuerdan también que yo y Gossetti tenemos las uñas mágicas Bueno, ahora ya no solo es las uñas mágicas, pero ahora Gossetti tiene algo más mágico El anillo mágico también El anillo El anillo mágico Todo mágico Acá todo es oro Lo que tocamos, hacemos oro El cabello de Renato es oro Ah, no O sea, todo va Cabellera de oro Claro Golden Boys and Girls El Golden Boy Él es el Golden Boy, el hombre de oro Así es Vamos a jugar al tablero Voy al tablero Leslie tiene que elegir un número Del 1 al 12 Leslie desde el Callao ¿Cuál es el número que tú crees te puede hacer ganar? Del 1 al 12 Hoy Gossetti, Génesis, Rosita Gossetti, te dan la suerte ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿Cuál, Renato? ¿Qué número quieres, Leslie? ¿Cuál número te tinca? Mis Golden Dollars ¿Qué dice mis Golden Dollars? ¿Qué número dices? ¿Qué número quieres escoger, Leslie? ¿Qué número quieres escoger, Leslie? El mes que viene mi cumpleaños ¿De qué? ¿Cuál es el número de tu cumpleaños? ¿Cuál es el número de tu cumpleaños? ¿El número de mi cumpleaños o de Génesis? ¿Qué número quieres escoger? ¿El 3? ¿El 6? Ah, 33, 33 No, hay del 1 al 12 El 1 al 12 Hay del 1 al 12 El 3, el 3 El 3 Ha elegido el 3 El número 3 Y el número 3 El número 3 tiene El 3 tiene, el 3 tiene, el 3 tiene, el 3 tiene El 3 tiene El 3 ¡Hueven! ¡Otro llamada! ¡Otro llamada! Esta noche vamos a votar en trama por la ventana Esta noche todos van a ganar Todos vamos a ganar Vamos a cargar, a ver, a ver A ver Ya está empoderada ¡Aló, aló! Otro llamada ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Aló? ¿Reneta? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Qué rápido! Se aprendió el alor en el doctor ¿Saben que tiene que ser así? Y con Genesis y Yosetti ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Perdóname? ¡Aló, buenas noches! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yosetti? ¿Cómo estás, Yosetti? ¿Cómo estás, Yosetti? ¿Qué es lo que está aquí por acá? Sí, una pregunta, un segundito, por favor Disculpa, Renato Disculpa, Yosetti Disculpa, Genesis ¿Podrían darme un poquito de cámara acá? Sí ¿A qué hora el público juega conmigo? No entiendo Pero no se está... Sí, por favor No, sigan No, no, yo continúo Sé esperar Sé esperar Continúen, por favor Yo siento que está fluyendo Yo también siento que estamos... ¿Por qué nos interrumpen, señor Hurtado? Empoderada, empoderada A ver, continuamos Mi amor, ¿cómo te llamas? Venimos al carro Janina Janina Hola, Janina Oh, no Janina Oh, Carla ¿No la escucho? No se les... No la escucho Hola, Renato Me llamo Carla ¡Carla! ¡Carla de Lima! ¡Carla de Cercado de Lima! ¡Cercado de Lima! Un beso grande para el Cercado de Lima ¿Quieres ganar? Porque esta noche vas a ganar Renato, qué guapo Tus hijas son igual a ti Igualitas Ya ves, todo, ¿sabes? Mira, mira Miren los cabellos Mira, mira Dorado Bueno, no es la mía Pero los ojitos Claro, miren esa familia El color de piel Los ojos El bronceado Renato, tienes que hacer el nuevo conductor del programa Renato ¿Cómo, cómo? Renato, tienes que hacer el nuevo conductor del programa ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! Ya estoy demasiado, ¿ah? O sea, ya no con animador Sino el conductor El público lo está pidiendo La maldad La maldad No voy a ir contigo, Renato No voy a ir contigo Lo siento mucho Pero bueno, hay que divertirnos Bueno, a jugar, a jugar Lo que la gente quiere, ganar A jugar y a ganar Claro, claro Carlita Ah Ah, el anillo ¡Ay, el anillo! ¡Ese anillo está hermoso! ¡El anillo mágico! Yosetti, felicitaciones. Todo el mundo a través de tus redes sociales ha visto lo importante de ese anillo y estamos más que contentos. Raúl, deja de hablar, porque son demasiadas balas para mi padre. De repente, de repente, ese anillo que le han dado son esos... A la salida del colegio no venden arrocillos. Esos arrocillos. ¿Cómo un padre puede hablar así? ¿Has visto? Yo nunca hablaría así. Dame una pastilla, por favor, que estoy mal ya. Y de ahí se queja por qué no estamos a su lado. Porque no hay apoyo, ¿te das cuenta? Ni una felicidad. Cinco pastillas tengo que tomar. Y nos saludó cuando llegamos. No hay apoyo. No tenemos ningún apoyo. ¿Dónde está el padre? No tenemos nada. Soy tu nuevo padre. Oh, definitivamente tu nuevo padre. ¡Mirá! Hay algo que quisieras decir. De plata, parece. Pero por qué eres platino, por favor. Padre. Tres punto cinco kilates. Bueno, Carlita, ¿quieres jugar? ¿Quieres ganar? Por favor, señor director, déjese de estar ponchándome a mí, ¿ya? Si el público está llamando a ellos, pues quédense con ellos. Dejese de estar ponchándome a mí. No quiero que me vean más. ¡Ay! ¡Celo, celo, celo, celo! No nos vamos a pagar el gran... Lo vamos a ver por ustedes, chicas. Claro. Acá está todo lo que necesitas. Dicen que la familia, algunos nacen con él, y otros se eligen. Y nosotros hemos decidido tener... Hemos elegido. Hemos elegido. Hemos elegido. Hemos elegido esta noche. Además, él nos va a enseñar a cocinar y todo lo que necesitamos saber. Los tres son feos. Sentimos el apoyo de nuestro... Sentimos el apoyo de nuestro nuevo padre. Carlita, ¿sigues ahí? ¿Por qué sale ese señor? Claro, no corta más de lo que... Sí, sí, sí. ¡A ver! ¡Carnita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Acá todo es felicidad. Mira el lado derecho de la pantalla. Sí, sí, en vez de unirse, integrarse de repente, ¿no? Caer mejor. Pero no, no. ¿Qué le pasa? ¡Sí! ¡Se la hiervan, se la hiervan las chicas! ¡Claro! ¿Que el público hable rápido ya? No, ¿por qué? ¿Ya ves? Ya, bueno. Vamos a jugar, vamos a jugar. Carla, vamos a jugar. A jugar. Elige un número del 1 al 12, exacto el 3. ¡Ven, ven, ven! ¡Excepto el 3, que ya salió! ¿Qué número crees que puede hacer ganar? De manos de Yosetti y de Génesis, Rossini. ¡Rossini! ¡Chita, qué! ¡Yosetti, una llorita, por favor! ¿Qué número eligen, Yosetti, Rossini? ¡Génesis, Rossini! ¡Yosetti, una llorita, por favor, chicas! ¿Qué número? ¿Qué número dijo? ¡Yosetti, una llorita, por favor! Ni veo. Ni se ve. No puedo ni ver. ¡Está súper segura! ¡Yosetti, una llorita, por favor! ¡Vas a ganar la llorita! ¿Vas a ganar? ¡Está súper segura! ¡Yosetti, una llorita, por favor! Ha elegido el 5, ¿ah? ¡Es el 5, no, Carla! Está bien bonito. ¡No, no, el 11, el 11, el 11! ¡El 11, ha dicho! ¡El 11, el 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 11, ¿qué dice mis hijas? ¡Están ganadores los dos, ah! Como siempre, ganadores totales, ¿ah? El once, y el once tiene, el once tiene, el once tiene, el once tiene, 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 tiene ¡Tu negocio propio! ¡Tu negocio propio! Y así tiramos la taza por la ventana A los Renato, con Renato Rossini Es el padre, es el padre que está trayendo Las grandes vibras, todos ganan con él Todo es amor, todo es felicidad ahora ¿Con Andrés? Andrés, ya ni siquiera con... ¿Con Andrés? Andrés Se siente la linda energía que ha cambiado Gracias, hola, ¿me puede dar un retorno? Sí ¿Me permiten ustedes, por favor, un aló? Yo, uno Sí, por supuesto Ah, sí, sí, de salud Ok, ya tengo, ¿hay llamada al aire? Ya, me voy al público ¡Público, música! Eso Para todo el Perú Esto es Sábado con Andrés ¡Arriba! Hoy tiramos la taza por la ventana ¡Eso! ¡Eso es el amor que tiene la mañana! ¡Eso es el grito de engaje! ¡Eso es el grito de engaje! ¡Eso es el grito de engaje! ¡Llamas! ¡Eso es el grito de engaje! ¡Eso es el grito de engaje! ¡Ah! De la vida es esta vida Aunque a veces juega tanto Y a pesar de los que sales Si hay alguien que nos quiere Siempre ya Párenme la música, por favor Voy a jugar al tablero millonario ¡Ya tengo la llamada! ¿No hay? ¿No hay? ¿No han dicho que no? Parece que sí, no Silencio, por favor Siempre fe y esperanza Tranquilo, por favor ¡Hola! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Oh! ¡La voz es un trato y la mano! ¡La cochila! ¡Perdón! ¡Un segundito! ¿Con quién tengo el gusto? ¡No! O sea, te escucha la voz y te corta Te cortaron No No, yo pienso que Se cayó la llamada, creo Es el área técnico No creo que No, no No, no No podrían colgar No podrían colgar Dame un poco de... Ahí está, ahí está Volvió Sí Sí, me pone nervioso Todas estas cosas que están pasando hoy Tranquilo, papito Está bien Tengo fe ¿Sí? Sí, 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 tranquilo ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¡No! No, 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 no Pues, ¿sabes qué, papi? De repente es el teléfono de ti No puede ser Escuche Ya, déjense de estupideces De una vez que... ¿Qué está pasando? No entiendo Yo sé Ya, ¿aló? One more call No No, 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 no A ver, que se sienten ellos A ver que jueguen ellos A ver Sí, pues parece... Érica No, pues No me manden ese sonido No es por ahí el tema Hola Hola ¿Aló? Ahí sí funciona ¿Aló? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Con qué tenemos el gusto? Renato Renato Sí, Renato Renato No No, no, esto es demasiado Esto es demasiado Por Dios Ya lo sabe El Perú está pegado a Renato Sí, no es Hola, mi amor ¿Cómo te llamas? Me llamo Mercedes Y todavía le contesta Le contesta Mercedes, ¿qué tal? La llamada fluye Acá estamos con mis hijas Hola, Mercedes Say hello, girls Hola, bellas Hermosas Gracias Por su pedido de mano Ah, gracias Pero ya Ya no me entienden más Todo está concentrado en ellos Está en Josette y Génez Estoy 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 Renato Que siempre quise decirte Que tus ojos Tu cabello Es hermoso Dios mío Gracias Por Dios Es hermosa Oye, eso nunca le dijeron a Andrés No puede ser Son de contacto Son de contacto Lo de Renato Siempre ha sido de contacto Hay una voz en el otro lado del set ¿Alguien está penando? En Honjollín En Honjollín Venden esos lentes En Honjollín Quiero hablar con Renato Quiero hablar con Renato No, 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 no Señor director Sáqueme de la pantalla Ya Sáqueme Mercedes ¿De dónde nos llamas? Con L Ya está Deate Vistarte Deate Vistarte Un aplauso fuerte Para Ate Lima y el Perú Conectados Con Aló Renato Un beso gigante Para Ate ¿Estás lista Para ganar Con mis preciosas hijas? Estoy lista Estoy preparada Para ganar Renato Yo sé que yo voy a ganar Ya van dos ganadores Padre Imagínate Va a ser la tercera Va a ganar Porque ustedes tienen la mano de la suerte Tenemos la mano de la suerte Andrés Andrés ni siquiera Ya papá Es al revés No, no, no Es al revés Tendría que ser la buena química Nuestra buena energía Our good energy En que estamos dos, tres juntos Sí, debería sacarlo Andrés Por ganar la energía Yo sé que ustedes son mejores Mejor energía Renato Las chicas, las hijas Gracias 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 Bueno, a jugar chicas No era destruirlo tampoco O sea, no era enterrar Las nuevas hermanas No me ponchen ya No Conmigo no es Vayan con ellos Listo Mercedes Vamos a jugar Tienes que elegir un número Del uno al doce Excepto el tres y el once Que ya salieron ¿Cuál es el número Que tú crees Te puede hacer ganar? A ver, a ver ¿Qué tiene que ganar? A ver, a ver, a ver A ver, a ver un número Por favor, ayúdame Yo sé que no me hagan Renato, ¿tú cuál dices? Ayúdala ¿Cuánto tinta? El número siete Dios mío ¿Aceptas ese número? ¡La suerte! Ahora, el padre Rosario es tan guapo Que cualquier señor ¿Quién no se convence? ¿No? Claro Sí, no sé, todo el mundo me está queriendo Sí, claro Sí, claro Sí, es que la belleza pues sale así Imagínense Los ojos Los ojos El color El mismo tono Estoy preparada para ganar Ya ¿Cuál va a ser Mercedes? ¿Cuál es el número? ¿Qué tinta? El número es el siete El siete Pero primero mis hijos van a hacer una investigación A ver, ¿ah, no confías? Yo sé que ustedes tienen la mano ganadora Ha elegido el siete Y el siete El siete tiene ¿El siete? El siete Ok El siete tiene Es que Renato es... Cualquiera se convence, ¿ah? Y el siete El siete tiene El siete Tiene El siete Tiene Tiene ¿Ah, no? El siete ¡Canadástico! Te lo dije, Mercedes Gracias, Mercedes Te lo dije, Mercedes Así tiramos la casa por la ventana A los Renato Con Giosetti Y Génez y Rosini Para, para la música Un gradito, por favor Señor director Déjense de partir la pantalla Y... Que se quede en este lado Y poncharlos a ellos Desaparecemelo de la pantalla Porque tengo fe En que la próxima llamada Va a sufrir Es mía Tengo fe Vamos con fe Vamos que sí se fue el Perú No puedes ser No hay que nadie relevante Eso Que es tu sueño No quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Señoras y señores Yo ya tengo la llamada ¿Tengo la llamada, Aire? Ok, silencio, por favor Usted marcando el 470-5555 O el 478-5555 Tan solo con decir Aló, Andrés Te puedes llevar 5.000 soles en efectivo Una bodega propia Televisores, frigideres O lo que tú quieras Yo te hago el sueño realidad Hola ¿Con quién tengo el gusto? Hola Hola ¿Con Dayana? Desejado Andrés, tenemos que hablar contigo Pásame con Renato No, qué obligación No, no No, eso no No, eso No, sí No, eso no se hace No, ¿sabes qué? ¿Pero eso no se hace? Sí, yo pienso Sí, no, no, no ¿Sabes qué? Eso es maldad Eso es maldad Me da pena Acá Acá hay una mano negra Este es un complot Sí Eso no se hace Malazo, malazo Sí, no Sí, la señorita El público tiene que tener un respeto Hay que saber perder en la vida Si la señorita Dayana desea hablar con Renato Sí, que hable con Renato Ojalá que pierdas Dayana Pero, ¿por qué tiene que perder en la vida? Pero, ¿por qué tiene que perder? Dayana, ¿hola? Sí, hola Renato Hola, Dayanita, ¿cómo estás? Ay, qué amor ¿Qué tal? Hola Renata, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Feliz, feliz de escucharte ¿De dónde nos llamas? Desde el RIMAC ¡El RIMAC! Un beso gigante para ti Distrito Histórico Estamos en Alor Renato Dayanita, ¿qué piensas de mis hermosas nuevas hijas? Dayanita Creo que es solo Renato No, no, no No digo padre No te preocupes, tú tienes todo nuestro respaldo igual ¿Qué dicen de mis nuevas hermosas hijas? Ay, qué lindo que Dayanita se... Sin pena, Dayana Diarrea le dio, diarrea Diarrea le dio Ay, Dios es grande Diarrea le ha dado a Dayana Creo que Dayana se fue Sí, justo se ha ido en el baño ¿No cuenta el bullying familiar que hay? Por eso que no somos tan familiares Ahí nomás No, Dayana Hello Mientras que Dayana se conecta Tengo que hacer una mención especial No, esto es un sabotaje No, esto es un sabotaje ¡Jusit! ¡Arri Jusit, señoras y señores! Bienvenido a Arri Jusit Y atención con estos bafes que son La verdadera revolución Mira, primero Felicitarte porque tu marca ha crecido en todo el país Muchas gracias Soy muy orgulloso de ti, de tu familia De este negocio que empezaste Empezamos, ¿qué? Hace tres meses Sí, de cero Dos meses de cero Y donde voy La marca Fium es un éxito Presente Presente Pues ese es el largo esfuerzo ¿No? Que uno tiene que dar Cuando piensa en la familia ¿No? En cómo salir adelante con la familia Y ahora estamos promocionando La marca siempre con todo cariño Y lo bueno que ustedes saben Que ya los cigarros quedó a la antigüedad Así es Ahora todo el mundo tiene los vape Vape Los vape 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 Los vape Los vape Cuéntame Oye, qué rico los aromas Ahora llegó la tecnología En Vape, 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 la empresa principal Acá en Perú de Vape Que está abajo de la marca Fium Fium es una empresa internacional Desde Miami que la hemos traído Fium ha firmado hace un par de meses con Nicky Jam Con Nicky Jam firmó Y este es el vape de Nicky Jam Te lo traje acá como exclusividad Qué bello, mira Sí El vape de Nicky Jam Nicky Jam Sí, son diez mil puffs Diez mil puffs De Nicky Jam Qué lindo Y tiene una pantalla, ¿no? La tecnología La última tecnología es saber cuánto líquido te queda en el aparato Y cuánto batería O ya Así es O sea que en el vape Vapeas uno Ajá Y te va restando uno, dos, hasta diez mil Diez mil, así es Este es el top Este es lo más light Lo último, lo último en la tecnología de los vapes Ceronicotina también tenemos Y bueno, es un producto que está de contra de moda Y invitamos a todas las empresas que quieran ¿Cuántos vapes tiene Nicky Jam? Dieciocho sabores Dieciocho sabores tenemos ¿Y desde cuántos tienes golpes? Diez mil Diez mil Todos son de diez mil Sí, es una firma internacional ¿Y ya entró los de Nicky Jam al mercado urbano? Sí, sí Sí, el día lunes El día lunes El día jueves inauguró mi tienda Voy Vas ¿Al mil? ¿Padrino? Al mil Soy el padrino Padrino Amén Gracias, gracias Amén, tú sabes Excelente Aparte que ¿Podemos dejar la dirección? Por supuesto La dirección es Es Avenida La Paz 575 Miraflores Vamos a estar en la Avenida La Paz 755 Miraflores 575 575 Miraflores Avenida La Paz 575 Miraflores El jueves vamos a estar a qué horas? De 7 pm a 11 pm Invito a todo el público A las 7 en punto de la noche Vamos a estar Y yo, obvio Va a haber una Voy a poder regalarle al público Para que desgusten A todos Para que desgusten Mira este que te hemos traído acá ¿Cuál es ese? Mira, opa Oye, qué nice Opa Mira este Qué lindo Qué lindo, me encanta Golpea, golpea Eso Eso fue Un mega Mega Archie Gigante Rave the Fume La marca número uno Del mundo Acá en el Perú Estamos invitando A todo el mundo Lindo, ¿eh? Y en colores Hermoso, ¿no? Hermoso En las discotecas En los bares Estamos en full discotecas Discoteca Q Discoteca Camaná En muchas discotecas Están Pueden adquirir estos productos En una parte social, ¿no? Ahora, muy importante Es de que usted Pueda comunicarse A la página web Donde aparece Para que se pueda comunicar Ahí está En la avenida La Paz 575 Miraflores también Porque si tú quieres ser Un hombre de negocio Un hombre de empresa Lógicamente Te puedes registrar Con Arnie Jusit Él te va a dar Los créditos necesarios A todas A todas Las provincias Para que tú puedas Iniciar tu propio negocio Y puedas ser tu Distribuidor De esta marca ¿Es así? Exacto, eso Nosotros somos Distribuidores Mayoristas Para que la gente Venga a hacer negocio Con nosotros A la nación Perfecto, soy el primero En el Perú Entonces que tiene Que tiene el V de Nicky Jam De 10.000 De 10.000 Qué nice Y pronto en tu programa Con estilo Dámelo papi Dámelo papi Gracias papacito Gracias Gracias por invitarme Y los espero a todos El día jueves Avenida La Paz 575 Miraflores Ahí está la dirección Para la inauguración De la tienda ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es? Cualquiera Hay tres sabores Acá de traje Acá hay de Me gusta Este es el lindo Este Sí, sí Nice Me encanta el azul El azul blue El royal Y todos los nombres De sus vapes Son los nombres De las canciones De vapes De canciones De Nicky Jam Qué espectacular Sí, sí Lo que hace es Firmaron un contrato Millonario Fui con él Y estoy seguro Que Estados Unidos Y tú van a firmar Conmigo también Para que esté mi rostro Tu rostro hermoso Acá Obvio Obvio ¿Qué les pasa? Solamente Soy nice También Te vamos a vapear a ti Claro Es espectacular Bye bye Gracias Los dejamos Con los conductores Estos Adelante Seguimos Seguimos con las llamadas Seguimos con las llamadas Hola Hola Buenas noches Hola Al menos no nos juegan Con nosotros van a hablar Claro Solo de repente Hay un tema técnico Pero no es que se cae No es que juega El otro era obvio Hola Pero por qué ¿Por qué estás instigando? No estoy instigando No sé ¿Por qué así? Hay que probar Pero es que también pues No, no Aló Yo creo que se cayó la llamada A ver si ha caído O sea no es por los otros Eres la razón De mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Ajá Yo te quiero Gracias Divirciando a todo el Perú A través de Panamericana Televisión No No, ni siquiera yo Ni siquiera he dicho Hola Ahí Abre el micro Hola Ni siquiera he llamado La última Ahora ni siquiera me abren el micro No, pero No, acércate un segundito Mira Tú como director No Estoy frente al público Ahorita todo un país Me está mirando Y yo estoy hablando Como tonto Y no se me escucha Le pido por favor Que respeto Guarde el respeto Encima que el señor Rosini Y mis dos hijas Se adueñan del programa Tú me mandas a cortar el micro Para que no hables Si tú piensas Que ya no debo de seguir el programa Dime, ¿sabes qué? Andrés, ya no te queremos Y me largo ahorita No No, no, no No Ustedes tampoco son hipócritas No 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 ¿Ya está? No Parece que tengo una llamada Para mí Claro Claro Vamos con fe Que se puede Perú Vamos, fuerza Andrés Pero que ingrese con música ¿Ya? Para hacer esa fuerza Hoy puedes llevarte Tú eres mi fuerza Y nadie me levanta 4, 70, 8, 5, 5, 5 Para la música Señor director Esta llamada es para mí Y le pido por favor Solamente pantalla para mí O no entendió Pero Muchas gracias La caída va a ser más fuerte Oye, ¿lo achican todavía? No Sí, me está achicando Señor director No, no Me está achicando la pantalla Me está achicando la pantalla Mira, mira, un píxel Un píxel te han puesto Sí No entiendo Pásame Si no te hace caso Pásame acá No No, no Ahora ¿Quién está ahí? El Paul, ¿no? No, no termina de aceptar Él, ¿no? Eh, Paul Por favor Ten la amabilidad Trata de concentrarlo en mí No me te... No, pero Alguien está achicando la pantalla Falla técnica No te hagas acujudo Es el Paul, es el Paul Falla técnica, Dios mío Me dije, disculpe Es una falla técnica Toda esta gente de arriba Conspira para mal Están comprados todos El público Usted es inteligente Público maravilloso Marcando el 470 5555 O el 470 8555 Hoy Yo Andrés Hurtado So Andresito El de siempre Durante 10 años Usted puede llevar 5.000 soles en efectivo Te puede llevar Una bodega propia Frigideres Cocinas Televisores Y con esta música encantadora ¡Arriba señor director! Tú y yo Estamos Locos De amor Ajá Estamos Locos De amor Estamos Locos De amor Locos De amor Locos De amor Seguimos regalando Y tirando La casa Por la ventana Vamos a regresar ¡Eso! ¡Eso! Todo lo que quieras Si te da la gana Total es tu vida ¡Es tu vida! ¡Es tu vida! ¡Es tu vida! ¡Eso! 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 yn ¡No los escucho! ¡Algo di, solo! ¡Y así me cantan! ¡Tú y yo estamos, yo! ¡Dame la música, por favor! ¡Silencio! ¡Hola! ¡Silencio! ¡Hola! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Aló, Andrés! ¡Con las noches! ¡Para, para, para! ¡No, para, para! ¡Shh! ¡No quiero hablar! ¿Qué? ¿Perdón? No, 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 no. Sí, sí dijo, conmigo. ¡Aló! Sí, déjame hablar. Dígame, señorita. ¡Aló! Sí, la estoy escuchando. Te estoy escuchando. ¡Silencio! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡No, no, no, no! ¡Dios mío! ¡Mi amor! Mira, ya no te saludan ya. ¿Ahora sí me escuchas? ¿Conmigo querías hablar? Sí. Ahora sí, Renato, te escucho. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde nos llamas? Gracias, qué gracia. Estoy llamando de la ciudad de Pucalpa. ¡De Pucalpa! ¡Eso! ¡Oriente peruano! Un beso grande para toda la gente linda de Pucalpa. ¡Conectados a Sábado con Andrés! Con mis nuevas hijas, aquí, todo es amor, todo es felicidad. Con mis nuevas hijas, en un minas en C de Sábado con Andrés, con las dos bellezas que vas a ir. ¡Eso! ¡Hola! ¡Sus nuevas hijas! ¡Guapísimo nuestro padre, guapísimo! Y nos vemos lindos los tres juntos. Muy bellísimas las dos hijas que tienen. Señorita René, felicidades por tu pedida de mano. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡The Magic Wand! ¡The Magic Wand! Ahí está, va a dar brillo, brillo y mucha buena suerte. En las uñas. ¡Ay, de todo lo que tiene, como los que van a dar son casi iguales! ¿Cómo? ¡Ay, la verdad es que entra en mi llamada! ¡Ay, qué más bien! Pero vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. A ver, ¿podemos ir por allá? Vamos, vamos, vamos todos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Juntos! ¡Fileña! Ahora sí. ¡Felices! ¡Felices! Ya, entonces. ¿Lista para ganar? ¡Listísima! ¡Listísima! Tienes que elegir un número, Carmen, ¿ah? Del 1 al 12, excepto el 3, el 7 y el 11 que ya salieron. ¿Qué número eliges? ¡Listísima! 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 ¿Qué número vamos a elegir? ¡Listísima! 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 ¿Qué número dijo? ¡Listísima! 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 Yo quiero decirles una cosita Yo las he visto niñas que ustedes han estado practicando Ahí está, ahí está Quédate con tu Renatito Esta noche le vamos a tapar la boca al feliz Gustavo Vamos a tapar la boca porque yo he visto que ustedes han estado practicando cocina Y esta noche van a cocinar de la mano conmigo Mira papá, perdón Dari, Dari Mira, hasta me corté las uñas Sí, mira pal, las uñas cortas ¿Me acompañan? Señoras y señores, Renato, Rosita y Iosetti y Génez van a cocinar Vamos a cocinar ¡Un lomo saltado! Ya está la cocina preparada Y hoy van a sorprender Renato, Iosetti y Génesis Renato, Renato, Génesis y Iosetti Y permítanme, cámaras acá, por favor, tengo que hacer una mención muy especial antes que ellos empiecen a preparar su lomo saltado maravilloso, que estará preparado por Renato, Yosetti y Génesis. No saben cómo sueño que les salga mal el lomo saltado. Hoy me toca mencionar a mi Soki Café. ¡Qué delicia! El Soki Café. Pues vean ustedes esa presentación, nueva presentación en Doy Pack para que selle y tenga el aroma y el sabor del verdadero café. Viene además con esta cafetera, súper nice para que puedas colar tu café. Y además trae este delicioso turrón, el turrón de ajonjolí, hecho con masa madre, miel de maple, endulzado con stevia y con ajonjolí que tiene múltiples beneficios para el corazón. Todo eso en un práctico envase, con cartón reciclado, listo para llevarlo a tu casa o a donde quieras. Muchísimas gracias, Raúl. Adelante, impostor. ¿Cómo es eso, por favor? Mira, hoy vamos a hacer un plato que se llama lomo saltado de la cocina criolla. Vamos a cortar la cebolla. Y ahí algo como, es parecido al pluma, pero me dijiste más, más, ¿no? Tiene otro nombre. Es un poquito más gruesita. Ah, mira qué lindo. Mira, con técnica. Con cariño, con cariño. Mira qué lindo, así como uno no aprende. ¿Yo puedo hacer el otro? Con amor, por favor. Gracias, Juan. Mira, como si alguien, si así te explica. Y él, en inglés, dicemos, he encourages her. Of course, ya. Él nos da mucha motivación para ser en inglés. Ahora, Ana, también podríamos hablar qué lindo se ve ella cortando con ese anillo, ¿eh? Claro, ves, toda una señora, así, ¿no? Cariño, la cena está servida. Bueno, entonces ahora, el primer paso de hacer la cebolla. Madre, que yo soy buena alumna, tú guíame. Tienen que cortar el lomo. El lomo, el lomo. Ya. Ok. Vamos a coger esto por acá. Vamos a ir haciendo el arrocito, mientras. El arroz, ahora lo hacemos. Lo que tú digas, lo que tú digas, nosotros hacemos. Lo que presten atención acá al corte. Despacito, no te voy a decortar, por favor, papi. Porque imagínate, si de ahí te pasa algo. Lo principal es cortar la carne y dejarla marinando en la salsa que yo les voy a enseñar. Marinando. Nuestro padre nunca, Andrés, nunca nos hizo un lomo saltado. Bueno, me imagino. Él espera tanto de nosotros. Pero, ¿cómo? O sea, uno con el ejemplo. Mira el ejemplo que nos das tú. En cubitos, hacerlo en cubitos. Y nos habla bonito, despacito. Ahora que él está por un día con ellas, pero vivir con ellas es horrible, también te digo una cosa. No seas dramático, papi. Miren, niñas, así, de este tamaño, vamos a cortar este también. Niñas. Jan, ¿quieres, quieres, sí, atender el paro yo? A ver, vamos, Genesis. A ver, a ver. ¿Dubes? Y nosotros, así como familia, por el otro lado podemos ir avanzando de repente. No, vamos a poner en una, déjame ver si tengo por acá. Ay, siento el amor. Miren, y es todo dorado, padre, que hace juego con nuestros cabellos. Padre. Ok, baby, vamos a poner en una. Baby, porque es terrible. Qué lindo. Eso me dolió, que le diga baby. Corto más, papito lindo. Dale, mi amor. Horrible. Uy, cuánta miel. Qué lindo. Bueno, imagínate que estuviera mi otro hermanito, Renatito, ya todos juntos. Pásame el sillaoquito. Dos cabellos negros. Ah, te imaginas. Y dos cabellos rubios. Ya vi la foto, ya me imaginé, imagínate. Te imagínate todos los ticos y los viejos. Cabellos negros, pero cuando eras chiquitas tenías piojos. Por eso es que un padre tiene que darte amor. Y si no te daba amor, yo la expulgaba. Acá, vamos a poner. Le pasaba el peinero de sillao. Yo aquí el arrocito. Eso es lo que estaba aprendiendo. Ajá, vamos a poner. Entonces, he aprendido que de aceite se pone así. Una lámina, dicen. Y los ajos tan deliciosos que tenemos acá, los ajos de Mary. Los ajos de Mary, claro. Ya sabe el padre. Toco lo que hay que hacer acá las menciones. Sabe lo mejor de lo mejor, sabe de Mary. A ver, a ver. La tijerita, por favor, hermanita. Permita, preciosa. Aquí, hermanita, linda. Ahí está, miren. Con los mejores condimentos. Mary, por supuesto. Muy buen. Gracias, papá. Mira qué lindos todos, cómo fluyen, ¿no? Mira qué lindos. Abrimos el ajo con el aceitito. Tú me dices, ¿a qué forma más o menos? Ponlo, ponlo. Ya, papi. Mira qué linda cómo me explicas. Eso, eso. Con mucho cuidado. Te deberíamos poner una música así, medio así, este... De sueño. Música de sueño, de sueño. No, no. ¿Cómo de sueño? Sí, Frank Sinatra. O algo así, francés, parisín, así de... Está sonando. Ahí está. Chinlaut. Ah, ahí es. Vamos a echar el arrocito. ¿El agua también? No, primero vamos a sofreír el arrocito. Y lo haces con así. Claro, freír. Qué lindo que aprendo de ti. ¡Wow! Tiene técnica. Freírnos un poco el arrocito. Me queda agüita. Yana, si le echas un poquito de sal, por favor. Por supuesto. Con cariño, ¿no? Claro. ¿Tú me dices hasta dónde? Dale todo. ¿Todo? Sí. Y así, ¿quién no? Listo. Agua. Mira, una, así, sonriamos todos a la cámara, Jane, echando tabuita. Uno, dos. Listo. Ojalá que le salga más acotudo todo eso. ¿Cuánto más? Más. ¿Qué cura? ¿Qué cura? Más, 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 más. Cuando acaben, yo le voy a dar de probar a todo el público lo que están haciendo. ¿Está bien? Mira, te voy a decir algo. Aquí, mira, padre, adivínate. Lo quieren probar. Va a estar de... Hicimos videos de TikTok cortando cebolla nada más. Un millón punto uno, un millón punto dos, dos millones. Cortando una cebolla. Imagínate si se quedara. Imagínate. O sea, así nos quieren. Y así han venido de nuevo para estar en el gran chef de la tienda. La gente quiere más de nosotros. Han venido de nuevo para estar en el gran chef. Y la queso, y la queso. Y van a llevarse la olla de oro porque ustedes son unas niñas buenas. La olla de oro que se la van a aventar en la cabeza. Pero ¿por qué eres así? Pero ¿por qué tanto odios con mi hija? Si lo estamos pasando, siento como que viene de aquí, de como amargura. Del hígado, del hígado viene. Es que no puede soportar de que... Vamos a poner la carne amarilla. A ver, quiero ver, quiero ver. No le das caso. Entonces, ¿puedes poner la carne? ¿Aquí adentro? Sí. A ver, me está, ayúdeme, por favor. Vamos. Como familia, Armín. Mira, a ver. Todos juntos. Y una sonrisa más a la cámara. Uno, dos. Con amor. ¡Ah! Espectacular. Y con la música, ya no, ya, listo. Hay como una... No saben ni sacar de las pepas al limón. Pero ya no vamos a hacer nada con limón, babies, o sea que no se preocupen. Ya no, ok. Babies. Baby, ¿le dice todavía? Con un amor. Una dulce. Estamos aquí para asistirte. Entonces me contaban que a su padre no le gusta hablar en inglés. No, no, no. He doesn't really know how to speak in English. You know, I have a word. Yo tengo una palabra para tu padre. Oh, yes. Retire. Dad, you should... ¿Le podemos explicar qué significa? Sí, ¿qué miércoles es eso? Habla, dime. You should already... Daddy, you should already... Retire. 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 You should retire. Cuando uno llega a cierta edad, Andrés, tiene que descansar. A cierta edad. ¿Qué significa la palabra retire? El retiro. O sea, ya... Jubilarse. Jubilarse, el retiro. Ya, ya, pues... Eso es lo que sueñan ustedes, ponerme en una casa de ancianos. Pero tú empezaste, familia. No sé si tanto de ancianos. Todo va a quedar en familia porque vamos a estar... Ahora, no le haríamos eso a los pobres ancianitos. No, y todo quedaría en familia porque el programa quedaría aquí las nuevas... No le haríamos eso a los pobres ancianos. Mis nuevas hijas, Yoseli y Genesis Rossini y yo, conduciendo el programa. Claro, todos bien, los imagínense. Y todos aprendemos cómo cocinar. Claro, las personas quieren rostros nuevos, frescos. Estamos bien. Es verdad, es verdad. ¿Cómo va eso, padre? Está ahí amarinándose. Andrés, ¿todo bien por allá? Andrés. 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 Está bien que le digas así porque tiene que sentir un poco el golpe. Andrés, todavía, horrible. Es como se trata él. He sentido feo que me diga Andrés. ¡Látigo! Pero él mismo. Cuando no tenía ni zapatos, papito lindo, me decía. Descalza, caminaba por todo el callao. ¡Wow! Entraba a la panería de Cusco. Huele riquísimo. Y pedía cachitos fiados. ¡Wow! Salía maravilloso. Vamos a poner esta. Vamos a cambiar la olla. ¿Dónde quiere? Mira, yo feliz y ni ha más cocinado la comida. Mira, qué elegante él, cómo cocina, elegante. Va con todo, acorde, como... Esto también estaba prelito. Tiene estilo. Este es para hacer... ¿Está aquí? Ah, ya, para que el cambio, para que va más bajito, ¿no es cierto? Cuidado. Cuidado, no tengo... No, 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 no va a pasar nada. Mira cómo lo cuida, a ver si se quema el blanquito. Ese es el amor, el amor de verdad. Nos preocupamos. A ver, baby, por acá vamos a cortar el tomatito. Él tenía todo eso y lo perdió. Mira, él todo bonito, con ojos azules, blanquitos, rubisitos. A mí me han contado que le huele los pies. Ahí en su... ¿Has escuchado de dónde vino? Bien envidioso yo, ¿no? Envidioso yo. Yo lo voy a destruir hasta el... ¿Destruir? Ahí en su barrio le dicen loco pezuñas. Pobre Renato, qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Dónde está la clase? Ok, baby, ahora lo vas a hacer. Igual que esto. Ok. Si supieran que la mamá de Renato me adora. ¿Dónde? ¿De aquí? Estoy más seguro que me quiere a mí que a su hijo. Encantadora, dama. Vamos a intercambiar familias. Ahora, insisto, ¿no? También los cuchillos de Grand Chef son los cuchillos. Eso también ayuda mucho, ¿no? Pero bueno. Acá tenemos que dejar. Bueno, tenemos lo que hay, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay. No le vamos a invitar a tu padre, bueno, al señor Hurtado, el lomo saltado. Después de todo lo que ha hecho. Pero ¿sabes qué? Porque somos gente mejor. Otra foto más, otra foto más. ¿Sabes? Porque nos vemos lindos. A ver, ¿todos a la cámara? Padre. Uno, dos. Cuánto glamour en la cocina, por Dios. Siempre es con la actitud. Todo es con la actitud, a lo mejor. ¿Qué? Adagance es un archer. Y es que también no coge. Mira, con técnica, ponle la mano ahí para ver la temperatura. Despacito, ponle la temperatura. Cuidado que va a salir fuego. Tranquila, es aquí. Tranquila, es acá. Mira, ¿has visto cómo él vino corriendo aquí? Acércate, acércate. Pero, pero por un momento no se siguieron. Por favor, la música de Daniela Romo. ¡Qué regalón, baby! Míralo. Sí, papá, no. Yo quiero probar. ¿No puedo? Dejarla que caliente un poquito, que caliente un poquito. Me emocioné, perdón. Me encanta, me encanta, qué emoción. Pero se han dado cuenta, un ratito mi papá vino corriendo cuando había el fuego. Tenemos que caramelizar ese lomo. Caramelizar el lomo. ¡Cuánta técnica, por Dios! ¿Y cómo se carameliza? ¿Cómo se dice? Se carameliza, sella, no sé, cuando lo pones con el fuego muy alto. Ya. Y a la hora que echas el lomo, se carameliza por fuera. Se sella. ¿Y con qué se carameliza? O sea, explícale a tu hijita. Con la proteína que tiene, al contacto con el aceite y el calor se carameliza. ¡Wow! You're so smart. Yo soy inteligente, el todo, sabe, todo, todo, todo. ¡No! ¡Qué lindo! ¿Cómo explican? ¡Wow! Siempre me han dicho que al Renato Rossini así, que era el hombre más lindo, el más guapo del Perú. Las alas le huelen horribles. Pero lo que me gusta es la paciencia que él tiene, sabe que... No. Oye, yo le quiero ayudar. Él sabe que recién estamos aprendiendo, que tenemos muchas ganas. ¿Huele feo? No, mamá, no, delicioso. ¿Hueles a success? Success. Sí, huele a éxito. Eso me gusta. Huele a éxito. Él entendió, susas, dijimos, va rápido, susas. Yo no sé... ¿Tienes que hablar en inglés con tus hijas para que se puedan comunicar bien? Yo no sé por qué mis hijas hablan eso, porque ellas todavía han olido a heno de pravia. Cancelados los henos, ¿no? Cuando eran chiquitas, usaban su heno de pravia. ¡Mira, mira, mira! Y se echaban su color de allá. ¡Con térmica, lo está santeando! Vamos a concentrarnos en lo que está haciendo el padre. Ok, ahora ponemos los tomates. A ver, a ver. Contigo, ¿cómo no se aprende? O sea, ¿cómo no aprender contigo? Qué lindo, mira, hay que hacer eso otra vez mañana para el domingo familiar. El lomo saltado es un plato que es criollo. Viene del siglo XIX. Con historia. De la época de la colonia. Fue creado por la influencia de los chinos en el Perú. Es un plato fusión. ¿Han escuchado a todos? Por favor, música de cultura. Ya pues. Qué lindo. Vamos a echarle el momento. Entonces, ¿cómo seguías diciendo? El momento cultural. Claro. Entonces. Y los cortes del lomo saltado tienen que ser gruesos. Tienen que ser tomate en gajos. No es un plato, digamos, que ahora mucha gente lo ve. Gourmet es una comida criolla. Es una comida del pueblo para el pueblo. Qué rico. Qué orgullo. Se sirve en platos fuertes, potentes y se disfruta en familia. Como estamos ahora, en familia. Ese señor no va a poder. Ya puedo, voy a probarlo para acatarlo. Permiso. ¿Qué piensas? ¿Está listo? A ver, permítame, por favor. Delicios. Encantado, dame. Mira, mira, mira. Para ver. A ver, tiene cerebro. Uy, el arroz va a estar todavía para las 4 de la madrugada. Bueno, eso no depende de nosotros. No puedes imaginar desde 15 minutos. Te voy a decir que es la cocina de tu equipo. Por favor, pluma, pluma. Ahí está, miren. Esa es la cocina. Eso, eso, eso es. Ahí está, el arroz con leche. Uy, mira. Ahí está, el arroz con leche. Eso es tu equipo, eso es tu equipo. Ya, mientras que el arroz funciona, voy a probar, voy a probar un punto aquí. Permítame, por favor. Siempre la presentación. Yo, hay que ser, Erika, atenta, por favor. Marque el 470-5555 o el 470-8555. Hoy te puedes llevar finalizando el programa. 5.000 soles en efectivo. Permíteme, por favor. Voy a hacer... Gracias. Ah, bonito su presentación. Ya, por favor, un ratito, la foto. Qué bonita la presentación. Qué linda. Es que todas las fotos, las redes. Es que él es el padre que él te recuerdo. Un ratito. Ahí está, sí, ahí está. Ven, agarra, por favor. Y todos presentamos las cámaras, por favor. Uno, dos, tres. Mira. ¡Wow! Muy bien. Ahora vamos a ver cómo va la porquería. Digo, el lomo saltado. Voy a ver cómo va. A ver, la primera mordida. A ver, permiso. Ay, mira, igual te quiero dar la mía botella. Le gustó. Mira. Le gustó. Le gustó. Mira, te digo una cosa. En la vida hay que ser honesto. A ver. Permíteme, por favor. Ahí déjelo. Me pago con cuidado. Después, después. ¿Cómo se llama esta cebolla pluma, no? Abanico. Tiene que estar crocante en tu boca. Jugosa. No mientas. Has comido dos lomos. Te has comido. No mientas. Estás saboreándote, veo. No mientas, padre. Dios está viendo. Mira. Mira, dicen que el peor pecado es mentirse a uno mismo. Sí. Vamos a ver. Y no puedes mentir a uno. No. Te enseñé. Existen los siete pecados capitales. Pero el octavo pecado, el que no tiene perdón de Dios, es mentirse a uno mismo. Yo jamás me voy a mentir. Que me perdone Dios. Mira. La cebolla es una porquería. No. Te voy a explicar por qué. Oye, ni Javier Macías se atrevió a tanto. Mira, la cebolla, que según tú, tiene que estar en una coacción, está chiclosa. No. El lomo. Pero lo sigues comiendo, si están... Está. Está. Le ha echado toda la sal, está salado. No. Te estoy contando que está salado. ¿Qué pasó? No me creas, está bien rico. Está delicioso. Lo único bueno que hay acá, el sillaúquico. Oh, no. Ah, en caso, blanco. Renato, Rosini, Iosetti, Gérez y Surtado, estuvieron el sábado con Andrés. Entonces, nosotros seguimos tirando la casa por la ventana. Arriba la música. Y llevarte todos los premios. ¡Vamos! ¡Eso! Vamos a seguir tirando la casa por la ventana. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, Andresito. Hola, mi amor, ¿desde dónde me llamas? Desde Cañete. ¿Y con quién tengo el gusto? Con Rosario, escucha. Mi Rosario, preciosa. Jugamos al tablero millonario. Claro que sí, Andresito. ¿Qué número escoges? Rosario, ¿qué número eliges del 1 al 12? Excepto el 3. El 7, el 11 y el 12 que ya salieron. ¡Aló, Andresito! Andresito, ayúdame, Andresito, ayúdame. Mi Rosario preciosa. Rosario linda, escúchame. Concéntrate, yo te voy a ayudar. Pero escúchame, ¿qué número te tinca? El 7. El 7 ya salió. Rosario, y el 7 tiene. El 7 ya salió. Ya salió. Otro número, Rosario. Al toque, Rosario. El número 3. El 3 también ya salió. Andresito, ayúdame, por favor. Todo comienza con un número. Dime, ¿qué número te tinca? El 8. El 8. Y el 8 tiene un televisor de 32 pulgadas. Los dos de amor, los dos de amor. Así nos divertimos. Y tiramos la casa por la ventana. Los dos de amor. Jugará nuestro público. Uno, dos, tres, vamos, cuatro. Nuestro público juega al tablero millonario. Ahí en fila, eso es. Ya tenemos tres. Nos falta un participante más. Escogí cuatro. Van a jugar los cuatro del público al tablero millonario. Uno de ustedes se podrá llevar los 5.000 soles en efectivo del día de hoy. Jugamos con Patricia, Hugo, Eduardo y Alfonso. Empezamos con Alfonso. Alfonso, un número. Elige un número, Alfonso. Dijo el 5. Alfonso, el número 5 escogió. Y el 5 tiene. El 5 tiene. El 5 tiene. El 5 tiene. Atentos. El 5 tiene. Una cocina feliz. Así regalamos y tiramos la casa por la ventana. Alfonso, ¿de dónde vienes? Parame la música. Vengo acá de Lima. Y Alfonso, primera vez en sábado con Andrés. Primera vez en sábado. ¿Te has divertido? Ha sido una noche muy, muy bonita. Muchas gracias. ¿Te has divertido? ¿Has jugado con el público? Hemos bailado, nos hemos divertido, hemos gozado acá con la gente. Sí. Gracias por venir. Gracias a ti. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero. Soltero. ¿Has venido a buscar novia acá entonces? No. Gracias, Alfonso, por venir a sábado con Andrés. Pase por acá, te he llevado a una cocina. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Excelente. Eduardo, ¿qué número te tinca? Alfonso, ¿qué número eliges? ¡Eduardo, Eduardo! ¡Hala, pues! Nico. Mira el tablero y ve qué número eliges. Número 10. Ha elegido el número 10. Eduardo, ¿de qué parte eres? De Surco. ¿Surco? ¿Estás seguro que quieres el 10? Sí, voy a hacerle caso a mi hijo. ¿A quién? A mi hijo. ¿Que venga tu hijo? Nicolás, ven. Decisión familiar. Nuestro público jugando el tablero millonario de Aló, Andrés. ¿Cómo estás? Micro para tu hijo. Tu papá dice, voy a hacerle el caso a mi hijo. Y tú le dices el 10, desde allá. ¿Por qué se te vino el 10 a la cabeza? No sé, solo se me empezó. Es lo que te tinco. Sí. Perfecto. Voy a dejarlo en stop. Patricia, ¿qué número cogerías? Buenas noches, Andrés. ¿Qué me ayudan la gente? Usted que me ayuda. Patricia, lo que te tinque. La vida te ha traído acá. Lo que te tinque. El 1. Patricia, el 1. El 1 tiene, Patricia. Patricia, el 1 tiene. El 1 tiene, el 1 tiene, el 1 tiene, el 1 tiene, tiene. Quédate ahí, Patricia, tranquila. Toma, ¿y cómo? De tu mano oro. ¿Qué? De tu mano oro y de Dios. Qué lindo. En mi mano dice lo que toco hago oro. Qué lindo. Amén, Patricia. Que Dios te siga bendiciendo. Amén, amén, amén. Hugo, ¿qué número escoges? Ay, mi estimado. Bueno, cuando toques en vida. Voy por mi día de nacimiento, un martes, día de semana, 2. 2. Ok. Pase por acá. El 2 tiene, el 2 tiene, una congeladora. Que se la lleva, Hugo. Patricia. Patricia. Tócame la mano. Lo que toco, hago oro. ¿Qué número escogiste? El 1. Tú escogiste el 1. ¿Dónde vives? En Cercado, Santa Beatriz. Cercado de Lima. En Santa Beatriz lo que te puedes poner es una bodega propia. ¡Eso acabas de ganar! Y Patricia se lleva a su bodega propia. Su bodega propia para que ponga su negocio. Sí. Te cambio el número 10. Ustedes han cogido el 10. Te cambio el número 10 por el número 11. El tablero millonario de Plus Ultra. El tablero tiene desde el mes de octubre, más o menos, tiene 6 meses el tablero millonario. Y hoy día, te cambio el 10 por el 6. ¿Qué número quieren? El 10. No los escucho. Número 10. Bueno, les voy a decir algo, Eduardo. ¿Cómo te llamas? Nicolás. ¿Te gusta ir a España? ¿Te gustaría ir a España? Bueno, si te gusta ir a España, pues déjame cambiarte el número. Pero tú no quieres cambiar el número. Bueno, ¿Nicolás eres? Nicolás y Eduardo. ¡Se van! ¡Todo pagado a Madrid! ¡Lima! ¡Madrid, Lima! ¡Se llevaron el boleto del Plus Ultra! ¡Se van a Madrid, Lima! ¡Madrid, Lima! ¡Gracias a la mejor línea aérea española! ¡Párame la música, por favor! ¡Párame la música, por favor! Señor, te voy a decir algo. Es un boleto Lima-Madrid-Lima. ¿Estamos bien? Porque debemos respetar el contrato. Pero sábados con Andrés va a hablar con Plus Ultra. Para que los dos vayan Lima-Madrid-Lima. ¡Se van a Madrid! ¡Gracias a Plus Ultra! ¡Con el tamero minorario! ¡Gracias a Plus Ultra! ¡Gracias a Plus Ultra! Ya estamos listos. Hola. Ya estamos. Vamos a presentar... ¡Talía! ¡Talía, muy buenas noches! Encantado. ¡Buenas noches, Andrés! ¡Qué gusto saludarte! Están cargadísimos, Talía. Ustedes ahora... ...de noticias fuertísimas que tienes esta noche. Recargados de información como siempre, Andrés. Te felicito. ¡Qué regio ese verde espectacular! Gracias. Gracias, Talía. Muy buenas noches. Hasta el próximo sábado, si Dios me lo permite.